Bueno, muy bien, 4 y 5 de la tarde. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al taller del día de hoy titulado Innovación, Propiedad Intelectual e Inversión para Emprendedores y PIMAS, casos de éxito en Colombia. Este es un evento organizado por el Arte Moure y San Prende Barranquilla. El día de hoy nos acompañan Beatriz Morales, la gerente de nuestra oficina en Barranquilla y el señor Ricardo Peña Ruiz, líder regional de San Prende Barranquilla, a quien en este momento quiero darle la palabra para dar la bienvenida a este espacio. Ricardo, adelante. Buenas tardes. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Bien, adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Holar de Moure por habernos propuesto este espacio para todos nuestros emprendedores. En esta tarde del día de hoy quiero darles realmente un saludo a todas las personas que se nos conectaron porque les atrae un poco este tema y digamos que así ese proceso de atracción que comenzamos en el día de hoy en esta serie de talleres está de alguna forma estructurando lo que desde Se Emprende en este momento queremos hacer y es lograr entregarles a ustedes como emprendedores y a las pymes también que nos acompañan herramientas, metodologías y mecanismos para que comiencen dentro de sus emprendimientos a tener la oportunidad de incorporar todos estos nuevos conceptos y estos nuevos términos que son muy importantes como lo es la propiedad intelectual y lograr de alguna forma crecer, acompañarlos en este proceso de crecimiento y tener pues de la mano aliados como Holar de Moure con toda su experiencia y su bagaje internacional para poder llegar a concretar esas futuras inversiones, esos futuros momentos en que nosotros buscamos que los emprendimientos ya logren escalar y consolidarse. Por mi parte, pues para no quitarle el tiempo a nuestros conferencistas que son los realmente expertos en la temática, les doy una cordial bienvenida a este primer espacio de los talleres Se Emprende a nivel nacional y tener con ustedes digamos ese contacto directo desde ahora para poder entregarles cada vez más contenidos y herramientas a partir de esta comunidad que en el día de hoy también tuvimos la oportunidad de lanzar. Entonces, bienvenidos nuevamente y aprovechemos al máximo este taller que si bien nos va a acompañar durante este proceso, sé que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Ricardo, a ti muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Procedo a presentarles brevemente a nuestros panelistas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Alberto Parra, socio y director de la del área de innovación, protección y transferencia, así como el gerente de nuestra oficina en Tokio. Carlos es abogado de la Universidad Nacional, es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, con un LLM en propiedad intelectual del Franklin Pierce Law Center, experto en patentes, transferencia de tecnología, concesión de licencias y estrategia de propiedad intelectual en varias industrias y universidades, en libertad de operación, FTO, competencia desleal y aplicación de la ley. Cristian Quintero es asociado del área IPIT de Olar Tomobre, ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, tiene experiencia en la oferta de servicios tecnológicos, análisis de normatividad y mercados energéticos y ha trabajado en centros de innovación potenciando la gestión de propiedad intelectual, tecnológica y de innovación para el tejido empresarial colombiano a través de prácticas de vigilancia e inteligencia. Les habla Marielena Garabrito, soy coordinadora de Mercado de Olar Tomobre y seré la moderadora de este taller online. Gracias a todos por acompañarnos. Voy a compartir con ustedes una información importante antes de comenzar. Todos los asistentes, excepto nuestros panelistas y el moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web y al final de la sesión daremos un espacio para resolver todas sus inquietudes, por lo que les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuestas en la parte inferior de la pantalla. Les agradecemos no hacerlo a través del chat, pues se nos puede jugar información. En caso de que no alcancemos a resolver todas sus inquietudes en el chat, en este momento vamos a dejar los datos de contacto de Beatriz Morales, quien estará encantada de apoyarlos a través de sus diferentes canales de atención, como lo son su celular y correo electrónico. A partir de este momento damos oficialmente inicio a nuestro seminario y charla de taller. Carlos, Cristian, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por este espacio y bienvenidos. La audiencia es de ustedes. Adelante, por favor. María María, muchas gracias. Buenas tardes en Colombia para todos. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Y es un gusto para nosotros con Cristian estar aquí con ustedes el día de hoy. A hablar de este tema que nos parece emocionante y excitante en el arte móvil. Y es hablar con ustedes, con emprendedores, con empresarios, pequeños y medianos empresarios que son el motor económico de nuestro país, para darles herramientas, como Ricardo decía muy bien, desde la perspectiva de propiedad intelectual, que se una y se vincule con sus actividades como innovadores, como emprendedores, como pymes, cómo usarlos, para qué usarlos y cómo tiene sentido en la mitad de esa cuarta revolución industrial, en la mitad de esta pandemia que nos ha traído tantos retos y cómo eventualmente podemos utilizarlo de la mejor manera posible. Esta primera parte de la charla tiene simplemente la idea de dar un marco básico, general, comprensivo. Para terminar luego con Cristian, irán unas herramientas muy puntuales de gerencia en propiedad intelectual que son muy sencillas de usar. Ustedes, empresarios, seguramente van a poder aprender y ojalá puedan aplicar en su vida día a día. Porque la primera parte de esta charla, vamos a hablar por qué eso puede ser importante, para qué puede ser relevante. Y una cosa que a nosotros nos interesa muchísimo en el arte móvil, y es que ustedes pueden hacer, pueden conseguir retorno a la inversión, pueden hacer plata, pueden hacer dinero, pueden generar riqueza con su innovación, con su propiedad intelectual que muchos de ustedes seguramente ya tienen y seguramente muchos de ustedes tienen más o menos entrenamiento en términos de propiedad intelectual. La idea es que hablemos un poquito de eso el día de hoy. La agenda que les quiero proponer en esta primera parte de mi charla es simplemente esta, muy sencilla. Vamos a hablar siempre de cuatro cosas principales en términos generales y al final quisiera concentrar mi tiempo en contarles un poco de un caso de la vida real, de emprendimiento innovador como de ustedes, de una pequeña empresa como la de ustedes, que ha implementado esos conceptos, estas ideas, estas herramientas, a su actividad de investigación, desarrollo e innovación, que ha hecho internamente como empresa y conjuntamente con terceros, y que ha logrado de esa manera generar un retorno a la inversión, generar un apalancamiento interesante e importante e inclusive conseguir inversión extranjera internacional. Y de esa manera, afrontar no solamente retos desde el punto de vista de propiedad intelectual, desde el punto de vista de innovación, sino adicionalmente desde el punto de vista financiero, que yo creo que muchos de ustedes les va a interesar mirar exactamente cómo eventualmente puedan hacerse, apalancarse financieramente en lo que ustedes hacen muy bien, que es salir al mercado, ofrecer productos y servicios innovadores, diferenciadores con la competencia. Vamos a arrancar a hablar de retos intangibles, de retos tangibles de propiedad intelectual. Vamos a hablar de propiedad intelectual, que es un poquitico para refrescar algunos conceptos básicos, que seguramente luego con Cristian van a tratar de entrar mucho más y de mirar con mucha más calma. Hablamos de algunos errores principales que hemos encontrado nosotros cuando hacen gestión de propiedad intelectual, las pymes y nuestros emprendedores. Hablamos de innovación abierta y finalmente de nuestro caso real. Entonces, si ustedes me lo permiten, quiero arrancar simplemente por esta diapositiva, es que la pueden ir extendiendo bien y me estén escuchando bien. Esta diapositiva es una cosa muy sencilla, no es nuestra, es una diapositiva de Ocean Tomo, que si ustedes saben y conocen de Ocean Tomo, es una compañía de consultoría internacional de propiedad intelectual, posiblemente de las más grandes en el mundo, tienen oficinas en todas partes del mundo, y ellos han venido colectando información durante el tiempo para mostrar un poco el balance de la importancia que tienen los tangibles versus los intangibles en la generación de riqueza para las empresas más importantes del mundo. Creo que esto nos sirve básicamente como para mirar un poco la tendencia y la relevancia que puede hablar de intangibles, particularmente intangibles de propiedad intelectual. Con los intangibles estamos hablando de eso que no se toca, eso que no son computadores, que no son planta, equipo, edificios, no son esos tangibles que están generando plata, que estamos generando riqueza en este momento. Lo que está generando riqueza cada vez más creciente y particularmente el segmento de emprendimiento, pequeñas y medianas empresas, son los intangibles. Los intangibles de conocimiento, aquel conocimiento que sirve y que se incorpora en productos y servicios, que es resultado de actividades de innovación, resultado de actividades de investigación y desarrollo, ya sea por ustedes mismos, con su propio esfuerzo o conjuntamente con tercetos, con otras empresas, con universidades, con centros de investigación y que de una manera creciente y de una manera importante, de acuerdo con OVUS en cifras del 2020, representaba el 90% de la riqueza generada para una empresa. Y esto ya de por sí, ya solito, creo que genera varios mensajes interesantes e importantes. Y es que este tema en el que quisimos conversar con ustedes es exactamente para eso, es para que ustedes puedan identificar sus intangibles, para que puedan protegerlos, para que puedan monetizarlos, para que puedan hacer gerencia de los mismos y puedan, ojalá, obtener mayor rendimiento posible, multiplicar esa inversión que ustedes han hecho en la generación de sus intangibles a partir de sus actividades de innovación y que eventualmente, por supuesto, puedan ofrecer al mercado productos y servicios intensivos en esos intangibles y que les generen un valor agregado importante. Para eso, déjenme ustedes, si me lo permiten, tener este ejemplo. Este ejemplo seguramente, algunos de los que alguna vez me han escuchado anteriormente, seguramente lo han escuchado bastante, y esta compañía con ese producto que ustedes conocen bien o que espero conozcan muy bien, es una compañía que lo que hace vender es una bebida gaseosa, una bebida gaseosa que es básicamente agua negra con azúcar carboleotado. Eso es lo que vende, y llevo vendiendo eso hace muchísimo, muchísimo tiempo, ya más de 100 años. Y la pregunta que yo quisiera traer a través de ustedes, detrás de esta imagen, es ¿qué es exactamente lo que hace que Coca-Cola, o que este producto que ustedes ven en su pantalla, produce tanta riqueza? Y ellos arrancaron como ustedes, siendo un emprendimiento, vendiendo exactamente este líquido en los Estados Unidos, donde inicialmente se arrancó con esto. Y ellos hicieron un esfuerzo importante en hacer, en posicionar este producto en el mercado. Y miren que lo que hicieron ellos fue básicamente perder una bebida que en principio no estaba dirigido a ser una bebida gaseosa, una bebida para disfrute, sino que tenía otros propósitos adicionales. Que supongo, se supone que iba a tener alguna clase de componente medicinal, porque nosotros se llamamos ahorita el nutracéutico. Entonces no solamente iba a ser algo que produjera algo de placer en el paladar, sino que también tuviera alguna clase de impacto o alguna clase de beneficio en la salud. Y lograron hacer una cantidad de cosas interesantes para generar no solamente la adherencia del público al producto, llamar la atención. Y aquí es donde ellos empiezan a trabar esos intangibles. Cuando hablo de intangibles, estoy hablando de no la botella como tal, sino exactamente lo que la botella, el líquido y toda la campaña detrás de la botella, el líquido, trajo. Entonces, simplemente para referirme a este punto, cuando yo veo una botella de esa naturaleza, lo que yo veo son marcas, yo veo patentes, yo veo secretos empresariales, yo veo derechos de autor, yo veo intangibles. Y esos intangibles, en mi modesta opinión, y quisiera compartir con ustedes sobre el tema, son al final del día lo que uno termina pagando por los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos que vale una botella de Coca-Cola en Colombia, dependiendo de dónde uno está y a quién se la compra, por supuesto. Pero un porcentaje importante de ese valor que uno paga por la botella de Coca-Cola para disfrutar el líquido que está en su interior, tiene mucho que ver con intangibles. Y déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Arranquemos simplemente por la marca, por la denominación que usted traje de Coca-Cola, que tiene en este caso un fondo rojo, letra blanca en un fondo rojo. Creo que, si realmente ustedes han visto ya, y los que han tenido la oportunidad de ver algunas de esas versiones de Coca-Cola que hay en otras partes del mundo, se dan cuenta que este logo, esta marca, tiene diferentes presentaciones. Ustedes pueden encontrarlas en esta presentación, creo que ustedes están acá, la pueden encontrar más grande, la pueden encontrar en el litro, en dos litros, en lata, en colores negros, en colores rosa, en colores blancos, en colores cafés. Y en cada uno de esos son marcas registradas. Y cada una de esas, en las presentaciones, en colores diferentes, en tabellos distintos, en productos distintos, es una marca. Es una marca. Cada uno de ellos es una marca. Entonces Coca-Cola, Coca-Cola, esta marca Coca-Cola, dependiendo de cómo se usa y en qué producto se usa, es una marca completamente diferente. Y por eso es que el portafolio marcario de Coca-Cola es posiblemente uno de los portafolios más importantes del mundo, porque no es solamente este pequeño portafolio en esta botella que la gente llama la botella clásica de Coca-Cola, sino cada vez que ellos sacan un producto cualquiera, inclusive si no es bebida gaseosa, ponen su marca en una camiseta, en una cachucha, en un reloj, en el yo-yo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan o jugaron una vez yo-yo. Yo, que ya tengo algunos añitos, jugué yo-yo muchísimo y andaba con mi yo-yo en mi bolsillo. Y el yo-yo preferido para mí era el yo-yo de Coca-Cola. Era el que me permitía a mí mostrar que yo era parte de ese grupo selecto de jugadores de yo-yo profesionales. Cada vez que ellos usan eso, ese es un producto diferente. Como es un producto distinto, la marca ayuda a orientar a los consumidores sobre un producto para indicarles el origen empresarial de ese producto. De tal manera que sea tan especial y que no sea confundible con otros productos parecidos o similares. Yo creo que ustedes y yo coincidimos en que ustedes, cada vez que viven Coca-Cola, saben exactamente este producto, cualquiera que se sea, de dónde vienen, a quién pertenecen, quién es la empresa que está detrás de ese producto. Entonces, sus marcas, para arrancar solamente con marcas y para referir a ustedes específicamente, por favor, identifiquen cuáles son los signos distintivos, aquellas palabras que identifican su empresa, pero particularmente las empresas que identifican sus productos y que los hacen diferenciantes en el mercado en Colombia o otros mercados de otros productos parecidos o similares. Y, por favor, aseguren eso como una marca registrada. Es muy barato, es muy sencillo. En cada mercado donde ustedes hagan ese esfuerzo, porque créanme, una marca, si ustedes no la protegen, si no registran, si no protegen esa intangible propiedad intelectual, alguien más lo puede hacer por ustedes. Y, en Noralte Mómez, nosotros hemos tenido muchísimas historias bastante tristes de empresarios, particularmente pequeños señales empresarios, emprendedores, que han venido usando, empezando a usar, posicionando un signo distintivo, una marca para ustedes, pero cómo está registrada. A la vista registrada no es de ustedes, le pertenece a quien la registre primero. Así que, por favor, no dejen que alguien más la registre por ustedes. ¿Qué otro intangible tenemos acá? Tenemos el líquido, por supuesto. El líquido es posiblemente el secreto empresarial más famoso del mundo. Y si ustedes buscan la fórmula de Coca-Cola en internet, es posible que ustedes encuentren depistado de ingredientes, pero la fórmula como tal no está. Es decir, ¿qué clase de combinación tienen esos ingredientes? ¿Qué presión? ¿En qué cantidad? ¿En qué porcentaje? Etcétera. Esa fórmula de Coca-Cola, que no es solamente una, hay más de una fórmula de Coca-Cola, es posible entre los secretos empresariales más custodiados, más famosos, que lleva más de 100 años de vigente. Lo interesante en un secreto empresarial es que ustedes deciden cuándo es secreto. Ustedes, empresarios. Y deciden qué tanto este derecho va a durar en el tiempo. El secreto empresarial no depende de que una ley diga que existe o que va a existir. Depende de que ustedes digan, usando la ley, que es un secreto empresarial. Entonces, el siguiente derecho de propiedad, es lo que me gustaría que ustedes protegeran de manera importante, y que dicen seguramente se va a referir eso en detalle, con unas herramientas específicas, son sus secretos empresariales. Esa tiene información secreta, que tiene un valor económico por ser secreta, y que ustedes han tomado las medidas razonables, innecesarias para mantenerla secreta. Esos son los tres requisitos básicos. Que sea secreta, que produzca plata, o que alguien esté dispuesto a pagar económicamente, que les dé una ventaja competitiva a ustedes en el mercado por ser secreta, y que ustedes han adoptado medidas razonables para proteger esa información secreta. Y esta última es posiblemente la más difícil de todas, que es básicamente qué clase de herramientas de gerencia propiedad entre las cuales ustedes están tomando para evitar que alguien conozca el secreto, sin que ustedes lo permitan, sin que ustedes den autorización, sin que ustedes le piden a la persona que quiera acceder al secreto empresarial que pague por acceder. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? Cada vez que alguien quiere producir Coca-Cola y quiere acceder a la formulación de Coca-Cola, tiene que pagar, tiene que pagar. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Que cada vez que ustedes protejan el derecho de propiedad intelectual, que alguien quiera acceder al mismo, pague por ver, pague por usar, pague por el esfuerzo que les ha costado a ustedes desarrollar. Pero no solamente tienen la Coca-Cola, la forma de la Coca-Cola, la forma de la botella, aquí, dice que ustedes ven acá, fue originalmente un diseño industrial, un diseño que fue un concurso, de hecho, un concurso que hizo Coca-Cola para tratar de pedirle a sus clientes que le ayudaran a diseñar cuál es la mejor forma atractiva de presentar su producto y servicio. Y este también es el ganador del concurso. Y lo que hizo Coca-Cola & Company fue en ese momento protegerlo de esto como un diseño industrial. Lo que protege es una parte ornamental, estética, de sus productos. La parte puramente ornamental y estética, no la parte funcional, no la parte para qué sirven, o cómo funcionan, o cómo resuelven un problema concreto. Eso lo hacen las fatales de dimensión y los secretos empresariales. Un diseño industrial lo que protege es únicamente esa parte estética, no funcional, esa parte ornamental, de qué tan lindo, qué tan atractivo, qué tan bonito se ve este producto en el mercado. Y qué atrae a los consumidores y se trata de identificarse con eso. Pero como un diseño industrial, perdón, como un diseño industrial, sí tiene un tiempo límite de diligencia. Ese tiempo límite de diligencia es 10 o 15 años, dependiendo del país. Y no es posible renovarlo como sí es posible hacerlo con las marcas. Las marcas son posibles, renovarlas cada 10 años, cada 15 años, de manera permanente, siempre cuando ustedes paguen una tasa básica y sencilla, no muy cara, a las oficinas de marcas de todo el mundo, de cada país donde ustedes están sus marcas. Porque las marcas son territoriales, por favor, recuérdense, no hay una marca mundial, no hay una marca global, eso no existe. Coca-Cola & Company, a pesar de que ustedes lo conocen, sus marcas las tienen que proteger en cada país correspondiente, protegen sus marcas, cada uno de los países. Entonces, lo que hizo Coca-Cola & Company fue no solamente proteger su condición industrial, por supuesto, pero también protegerlo como una marca, como una marca tridimensional. Cuando había marcas tridimensionales, una marca tridimensional, una marca en 3D del producto, es posible protegerla en este momento. Colombia protege marcas tridimensionales, así que si ustedes tienen marcas tridimensionales, objetos que tienen una gráfica distintiva en el mercado y que hacen que se diferencien de sus competidores, eventualmente son susceptibles de ser protegidos como marca registrada tridimensional. Protéjanla, pero las marcas tridimensionales no solamente son las únicas que hay, se puede proteger como marcan los olores, los colores, como por ejemplo este color rojo que ustedes ven acá, este color rojo que ustedes ven acá, que es el color rojo de Coca-Cola. Este color rojo de Coca-Cola que está diseñado, está por supuesto, circunscrito a ese tipo de color, a ese tipo de pantone y a esta forma como ese color asume, es de Coca-Cola. El color, se va a decir, pero como uno no sé, como uno protege y como tienda exclusiva sobre el color. Este pantone de rojo, este específico tipo de rojo que es distinto al rojo de Ferrari o al rojo de Malboro que ustedes seguramente identifican como en el mercado, esos son también marcas registradas, pero son colores diferentes, no son simplemente rojo, es un rojo con un pantone particular. El pantone es una clasificación internacional que le da y le asigna un código a cada uno de las diferentes variaciones o versiones de color. Entonces, podemos tener marcas registradas, podemos tener decisiones industriales, podemos tener secretos empresariales, podemos tener patentes de invención. Yo veo en esta tapa que ustedes ven acá, esa tapita que se llama tapa crown, la tapa crown o la tapa corona es una patente de invención, de hecho, no tiene una patente de invención, tiene varias patentes de invención en varias partes del mundo, de varias personas que han logrado cambiar la eficiencia de la tapa crown. Y esa tapa crown fue realmente un experimento absolutamente espectacular, un invento absolutamente espectacular, porque permitía perfectamente sellar, sellar esa botella para evitar que hubiera alguna clase de contaminación del producto que se iba a consumir. y además era muy sencilla de abrir, era muy sencilla de disponer de la misma. Ha tenido muchísimas variaciones en el tiempo en términos de materiales, en términos de cómo se pega, en términos de grosor, en términos de eficiencia, el método para producirla, etcétera. Tiene varias patentes en el mundo y sigue siendo una tapa aún hoy usada. Posiblemente la tapa crown llevaba más de 50 años en el mercado. Las patentes de dimensión también tienen un tiempo limitado, solamente 20 años, cada una de las policías donde ustedes las solicitan es territorial como las marcas, como les dije anteriormente, y esta también tiene es una patente de dimensión. Entonces tenemos patente de dimensión, tenemos secretos empresariales para el líquido, tenemos bancas registradas, tenemos diseños industriales, y por supuesto tenemos derecho de autor. ¿De derecho de autor en qué? Ustedes seguramente son fanáticos si les encantan los jingles de Coca-Cola, les encantan los ositos de Coca-Cola, les encanta el papá nobel de Coca-Cola, les encarga cada publicidad, cada elemento de promoción que usa Coca-Cola permanentemente en los medios, en las redes sociales, en televisión, en prensa, están permanentes sacando algo. Todo eso está producido por los derechos de autor. El derecho de autor también tiene una vigencia limitada, es 80 años más la vida del autor, 80 años, en este momento por lo menos en Colombia, hay dos países que varía un poco eso, pero en términos generales, hemos acordado que en todo el mundo el derecho de autor está protegido como la vida del autor más de 80 años. Esas obras, esas piezas musicales, esas gráficas, esa publicidad de actores, esos videos, esos jingles, esa música que está asociada, todo eso son obras se tienen de protegirse como derecho de autor. Entonces, básicamente, los intangibles de propiedad intelectual es que ustedes puedan asociar al intangible como tal, al líquido de la Coca-Cola, a ese nombre, un derecho de propiedad intelectual que les permita protegerlo y al ustedes protegerlo y asignarlo a su nombre, le está mandando al mercado dos mensajes. Uno, eso es mío, es un bien, es un derecho de propiedad intelectual, es un asset de mi empresa, forma parte del patrimonio de mi empresa y genera riqueza para mi empresa y yo genero riqueza con él, usándolo él y si alguien quiere acceder al mismo, primero me pide permiso a mí y eso es algo que yo quiero que ustedes hagan, que primero les dieran permiso a ustedes y que no haya posibilidad en lo posible de que si alguien usa su propiedad intelectual, ustedes no tengan herramientas para poder ir a exigirles que lo deje de hacer y eso es la herramienta que les da a ustedes. Lo siguiente es que ustedes da la posibilidad de ir a exigirle a un juez de la república en cualquier parte del mundo donde ustedes proteger su propiedad intelectual que ese tercero que está empezando a usar todo o parte, parcial o similarmente confundible con su propiedad intelectual porque usted tiene derechos de propiedad intelectual asociados a ese intangible no lo puede hacer y eso es lo que hace empresas como Coca-Cola & Company de manera absolutamente agresiva con todos sus competidores por eso que ustedes se dan cuenta que no hay ninguno que se le meta en su espacio otras bebidas colas gaseosas similares negras también que hay bastantes tienen que ser diferentes y son fácilmente diferenciables ustedes seguramente los que son consumidores de Coca-Cola fácilmente hacen la diferenciación entre una Coca-Cola y una Pepsi-Cola no hay confusión no hay confusión no hay confusión en las marcas no hay confusión en el tipo de botella no hay confusión en el tipo de publicidad no hay confusión en el producto si alguien quiere una bebida Coca-Cola después coger perfectamente Coca-Cola o Picola o Pepsi-Cola o alguna otra cola que hay porque cada una de ellas tiene que ser completamente diferente entonces el día de hoy básicamente lo que queremos es hablar un poquito de eso una vez ustedes tengan esa identificación de sus intangibles tengan la protección de sus intangibles y se va a referir a eso de manera importante lo que siguiente que sigue es gestionar administrarlo usarlos adecuadamente y por favor esta parte es supremamente importante nosotros lo llamamos el IP Management el ciclo de gerencia de propiedad intelectual que tiene básicamente esos cuatro pasos que hemos venido de los que hemos venido hablando que necesito ustedes empezar a asegurar esa riqueza en sus intangibles protegerlos adecuadamente saber que los quieren administrarlos incorporarlos en su contabilidad en sus estados financieros y ya les voy a contar por qué incorporar la contabilidad porque ustedes quieren hacer plata con ellos que es esto que aquí ya hablamos de la monetización de su propiedad intelectual entonces cuando ustedes incorporan productos y servicios cuando ustedes la venden cuando ustedes la licencian cuando ustedes la transfieren cuando ustedes se aparencan financieramente con un banco cuando ustedes eventualmente hacen negocios con alguien más y su valor agregado en ese negocio es su propiedad intelectual el uso de sus marcas el uso de sus patentes el uso de su interés de autor el uso de sus secretos empresariales que ustedes han guardado y que alguien más quiere usar el uso de su know-how es saber hacer que ustedes especializan que ustedes ya tienen en el mercado y que alguien más quiera acceder esos son sus intangibles y esos intangibles tienen propiedad intelectual asociada tienen un valor mayor del mercado y es posible determinar más fácilmente cuánto valen cuánto vale acceder a eso cuánto vale vendernos cuándo vale que alguien quiera licenciarlos y pagar a ustedes por la licencia o quieran franquiciarlos por ejemplo y cuánto vale una franquicia y ustedes emprendedores y ustedes empresarios pequeños y empresarios saben muy bien de lo que estoy hablando entonces cómo funciona eso corrientemente particularmente con tecnología es que siempre hay unos creadores haciendo eso hay unas compañías que están buscando eso y en temas de innovación abierta lo que estamos buscando es tratar de encontrar cómo hacemos esa conexión entre los que están creando y los que están teniendo una necesidad y a la mitad de eso puede haber que hay unos brokers o los intermediarios que acerquen las necesidades de esas compañías con los que están creando soluciones muchos de esos creadores de soluciones son ustedes ustedes los pequeños y empresarios se han convertido posiblemente en una fuente de soluciones para compañías más grandes para compañías globales para compañías altamente importantes o pueden estar aquí también en las universidades y centros de investigación con los que ustedes pueden estar trabajando para generar una solución conjuntamente que alguien más en la empresa privada colombiana o extranjera puede estar buscando este 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 interesado en identificarlos en negociar con ustedes y llegar a una buena conclusión de negocio un buen cómo hago yo para usar su propiedad intelectual sus intangibles para mis actividades globales o de gran empresa y cómo se benefician ustedes que están produciendo esa propiedad intelectual y nos beneficiemos nosotros por supuesto que estamos queriendo acceder a la misma eso es lo que nosotros llamamos como innovación abierta y en tema de innovación abierta los pasos que correctamente nos sugerimos para que ustedes tengan en cuenta el tema de ejercer propiedad intelectual y de cómo de cómo hacer ese ese poco a poco ese aprovechamiento de esa actividad permanente de ustedes en tema de innovación abierta que hagan con universidades con centros de investigación o que ustedes hagan con otras empresas más grandes y créanme esto es cada vez más frecuente es cada vez más eficiente es cada vez más importante la fuente de generación de soluciones técnicas de soluciones tecnológicas de soluciones innovadoras viene muchísimo de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas están buscando y yo que estoy aquí en el otro lado del mundo en Japón créanme que eso funciona de manera eficiente cada vez más eficiente y parte del trabajo que nosotros hacemos en el arte móvil desde aquí es exactamente ayudarle a emprendedores a pequeños y medianos empresarios a buscar esas empresas grandotas o buscar esas inversionistas que están buscando esas oportunidades siempre y cuando esas oportunidades se pueden concretar muy bien y se vienen concretando en Latinoamérica de una manera importante en México en Brasil en Perú en Argentina en Chile y en Colombia también y vamos a hablar de un caso colombiano específicamente pero por favor atiendan un poquito esos pasos de gerencia propiedad de alta que son muy sencillos cuando ustedes han actividad de innovación abierta que son muy sencillos y que van a permitir a ustedes evitarse el dolor de cabeza es decir evitarse que ustedes vean que eso que ustedes han creado que han desarrollado otros lo usen sin pedirles permiso sin pagarles por pedirles permiso y que ustedes por pedirles permiso y peor aún que alguien lo use o que cuando ustedes vayan a hacer algún negocio con eso que ustedes han creado pues no les compensen adecuadamente por eso o que ustedes vayan a un banco a pedir apalancamiento financiero sobre esa propiedad intelectual y como ustedes no tienen cada línea protegida y claramente gestionada a su nombre pues evidentemente va a ser más difícil que una entidad financiera o un banco lo pueda hacer y ahorita que estamos hablando de las criptomonedas y los criptoases y muchos de ustedes seguramente están empezando a pensar en los NGT y en invertir y cómo podemos aprovechar la circulación de criptomonedas y cómo ustedes se pueden apalancar con criptomonedas y eso cada vez es más frecuente en el mundo y sé que en Colombia hemos empezado a hablar de una manera importante sobre ese tema pues creo que ahí el tema es todavía mucho más relevante y ahí si quieren podemos profundizar un poquito más porque el uso de los NGT seguramente va a ser extremadamente relevante para financiar para apalancar y para generar riqueza a partir de los intangibles entonces primero por favor sean muy cuidadosos cuando ustedes se identifiquen y quizás se va a referir a eso en esa primera predivulgación a ustedes predivulgación no a terceros sino a ustedes para tener la primera esa primera esa primera campanazo de alerta como para decir eso mire aparentemente esto existe generamos esa solución técnica tenemos este sentido distintivo tenemos este diseño atractivo del producto de los productos que queremos sacar tenemos esta idea innovadora queremos proteger este 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 intangible que hemos desarrollado y que queremos es interesante este software esta música este desarrollo tecnológico esta base de datos el tema de base de datos es supremamente importante como ustedes saben ahora los datos se han convertido en un tangible altamente valioso en las empresas y se está pagando y se está circulando dinero sustancialmente a partir de la de la circulación y el uso de los datos y los datos son particularmente algo que están usando empresas de tecnología muy importantes en el mundo evaluar su protección comercial protegerlos por supuesto saber si está protegido como patente como hecho autor como como secreto empresarial qué clase de derecho de propiedad puede tener ese intangible identificado y eso es exactamente el ejemplo que ustedes van a hacer con Christian cómo está el mercado y eventualmente cómo empezar a hacer plata plata si ustedes hacen esta parte bien inicialmente esta parte ustedes van a poder hacer plata más fácil y la idea de día de hoy es que hablemos un poquitico de qué clase de cosas nos han pasado hemos visto que errores que ustedes cometen en ocasiones algunos de sus compañeros sus competidores en el mercado y están listados acá de manera muy sucinta muy rápida y no me quiero demorar demasiado tiempo para respetar mi tiempo es que ustedes piensen que su tecnología su producto cuando ustedes están negociando actividades de innovación abierta es la solución absoluta y entonces ahora ustedes creen que eso vale 40 billones de dólares entonces las compañías grandes con las que ustedes van a hacer el trabajo eventualmente van a querer pagarle eso porque es una solución espectacular eso puede que funcione así puede que sea así puede que llegue a ser así de hecho ha llegado a ser así para muchos emprendedores y muchas empresas y muchas pequeñas empresas en muchas partes del mundo en países en vías de desarrollo en Chile está pasando en Argentina está pasando en Brasil está pasando en Israel está pasando en países que en ese momento han logrado un nivel de avance mejor como Corea del Sur o como Vietnam por ejemplo está pasando y está pasando en Colombia así que ustedes tengan muy claro por favor que no es ustedes no son la única opción la única solución sino que también son una de las opciones posibles lo interesante aquí es saber por qué son la más relevante porque es una opción que vale la pena trabajar y para eso la siguiente cosa que es importante para mí es saber qué clase de portafolio de propiedad territorial tengo yo detrás de mi detrás de mi detrás de mi solución técnica detrás del diseño de este producto detrás de mi idea qué clase de propiedad territorial tengo yo y si eventualmente ustedes tal vez tengan asesores legales eso es muy importante yo soy abogado a eso me dedico pero el señor legal que tenga en propiedad territorial que nos acompañe a ustedes a negociar su propiedad territorial por favor quien sepa de negocios que entienda el negocio que entienda el modelo de negocios su plan de negocios no solamente que diga que recite la ley lo cual es muy importante que conozca la ley lo cual es muy importante pero que adicionalmente sea capaz de interactuar con ustedes para ver la perspectiva de negocios que ustedes necesitan para aproximarse y hacer un negocio adecuado por supuesto usar adecuadamente los herramientas de propiedad territorial de tecnología licenciamiento saber qué es eso para qué sirven cómo sirven y cómo se hacen y tener un plan de negocios su plan de negocios que incorpore sus actividades intangibles que incorpore sus derechos de propiedad territorial que su propiedad que su empresa en sus estados financieros los reconozca acuérdense por favor que las NIF están exigiendo que en ese momento las pequeñas y las empresas también tengan reconocido sus intangibles y sus intangibles de propiedad territorial siempre y cuando estén protegidos por algún derecho de propiedad territorial entonces la clase de negocios que no hemos identificado que se hacen en temas de innovación abierta permanentemente son esos que ustedes ven acá yo me quiero referir particularmente a los dos primeros que son los que me parece que son muy importantes el uno es esa actividad de co-desarrollo de colaboración que uno hace con otras empresas o con universidades para generar soluciones y eso está pasando en Colombia con una frecuencia absolutamente inusitada y espectacular y lo cual me alegra un montón en las universidades están los expertos y ustedes están buscando que esos expertos les ayuden a solucionar un problema y además si más eso en las universidades no solamente tienen los expertos sino más tienen laboratorios y tienen insumos y tienen tecnología y tienen equipos y tienen estudiantes que pueden dedicarse a trabajar conjuntamente cuando ustedes han solucionado un problema técnico o un problema que ustedes han identificado o a desarrollar productos o servicios que tengan alguna clase de valor agregado diferenciador en el mercado eso es muy importante se está pasando con muchísima frecuencia y va unido al siguiente punto que es que ustedes tengan una idea un programa un plan en lo posible de qué quiere usted licenciar y qué es y qué quieren y qué necesitan los que están produciendo ese conocimiento por ejemplo en la universidad por ejemplo otras pequeñas necesidades de empresas con las que ustedes se pueden asociar y pueden hacer actividades de colaboración cómo ustedes van a poder acceder a la propiedad intelectual de ellos y cómo ustedes van a permitir que otros accedan a su propiedad intelectual eso es lo que yo llamo ahí licenciamiento in and out in de lo que yo recibo out de lo que yo estoy entregando al mercado y ese si ustedes tienen perfectamente claro su propiedad intelectual sus intangibles lo siguiente que hay que saber es cómo yo hago para poder permitir a otros acceder cómo hago para evaluarlo para enseñarle un valor específicamente de eso y qué clase de herramientas jurídicas son fáciles de tomar en cuenta de tener en cuenta para poder exactamente permitirle a otros accederlo y ustedes reciban un retorno a la inversión tengan muchísimo cuidado con su recurso humano no solamente el recurso humano que ustedes tienen que han entrenado en sus activos intangibles en entender cómo funcionan y trabajan que se pueden básicamente irse para otras empresas este es posiblemente uno de los mecanismos más fácil de transferencia de tecnología que hay en el mundo y es que en vez de yo hacer trabajo investigación sobre yo mismo simplemente voy y busco en el entorno quién es bueno quién está bien preparado técnicamente o sea en la universidad o en pequeñas y medianas empresas y hago una oferta atractiva a esa persona para que venga a trabajar conmigo eso es muy bueno que ocurra por supuesto no quiero limitar la movilidad laboral faltaba más el derecho de trabajo es un derecho constitucional sin embargo si esa persona se va a otra empresa a un competidor de ustedes más grande o más pequeño que ustedes no se puede llevar su propiedad intelectual no se puede llevar lo que ustedes han desarrollado y en lo que ha metido tanto trabajo y esfuerzo y dinero eso tiene que quedar claro siempre y cuando ustedes estén plenamente identificado y protegido su propiedad intelectual y cuando esa persona se vaya del mercado señor ¿estamos en 15 minutos? 15 listo ok listo entonces estoy bien de tiempo déjenme terminar rápidamente con este tema hay estos contratos que llevo acá de contratos me interesan muchísimo sobre todo para aquellos que están involucrados en temas de software o en temas de manejo de datos empezando a monetizar datos hablando de tecnologías o productos tecnologías que ustedes tengan en inteligencia artificial o en blockchain o en internet las cosas que yo sé que en Colombia hemos crecido de una manera importante y particularmente empresas pequeñas y medianas emprendimientos cada vez tienen mucho más a hacer eso hay varias cosas que ustedes tengan en cuenta que esos modelos que ustedes ven acá les evitan sustancialmente mirar cómo pueden monetizar esto estos son modelos de monetización de servicios servicios que están apalancados en propiedad intelectual pero ustedes no monetizan la propiedad intelectual sino monetizan el servicio que es algo que uno hace con licenciamiento lo que hace es monetizar la propiedad intelectual aquí lo que hace uno es convertir esa propiedad intelectual en un producto o servicio un producto o servicio correspondiente y monetizar el servicio y detrás de ese servicio está apalancada la propiedad intelectual entonces yo tengo la propiedad intelectual yo tengo un producto o servicio que adicionalmente con mucha frecuencia esos productos o servicios genera datos o recoge datos o administra datos o monetiza datos de terceros ejemplo el ejemplo típico y perfecto para eso es Facebook Facebook se la pasa monetizando sus datos mis datos nuestros datos a eso se dedican ellos tengan mucho cuidado con algunos contratos por ejemplo con el contrato de confidencialidad por supuesto transferencia de materiales para aquellos que trabajan con 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 materiales biológicos con con materiales biológicos o con materiales de la biodiversidad químicos de alguna naturaleza que ustedes han desarrollado o que han han generado una una aleación una formulación una mezcla que le permite a ese material ser mucho más eficiente mucho más productivo mucho más resistente etcétera estos contratos de transferencia de materiales exactamente para eso y por supuesto ya cosas de transferencia de tecnología y contratos de financiación que vamos a hablar un poquitico de eso en este momento a partir del caso concreto el caso concreto que quiero traerles en estos últimos 10 minutos ese es este que ustedes ven acá ese que ustedes ven acá tiene estos actores esos actores son son parte de esta telenovela que quiero contarles es un caso de la vida real es un caso de un cliente nuestro de la vida real que ha logrado llevar a cabo esto es un caso reciente un caso que no tiene más de dos años dos años dos años dos años y creo que vale la pena que lo comentemos conjuntamente este arranque con la empresa X la empresa X esa empresa era una empresa hasta hace muy poco una empresa que era un emprendimiento realmente una pequeña empresa que tenía en inglés una empresa familiar tenía algunas personas que habían desarrollado unas tecnologías y esas tecnologías permitían hacer una cosa mucho más eficiente y más interesante y tenían muchísimas aplicaciones una de esas aplicaciones era el desarrollo de software esta tecnología de ellos que permitía hacer desarrollo de software en lenguaje natural estaba basado en un soporte en matemáticas bastante importante y tenía un soporte en lingüística muy importante y lo que hacía era combinar esos saberes para poder generar una solución técnica que logramos patentar no solamente en Colombia sino en varias partes del mundo y digo logramos patentar porque esta empresa entendió que la propiedad intelectual detrás de esta idea de ese intangible que ya tenían la solución técnica esos algoritmos esas formulaciones que ya tenían que permitían varias aplicaciones entre ellas una de ellas era generar software de una manera más rápida más eficiente más fácil de poder producir un software los que hacen software saben muy bien que el tema del diseño del software y escribir el código del software toma un tiempo importante y ponerlo a producir seguramente en términos retos particulares lo que hicieron ellos con esa tecnología que lograban patentar es reducir de manera importantísima esos tiempos porque lo podía hacer hacer un software a partir del lenguaje natural es decir yo le contaba simplemente que quería que el software hiciera por mí lo escribía Word común y corriente y el software la tecnología de esta compañía X permitía sacar soluciones de software de una manera muy rápida muy eficiente en muy corto tiempo y poner a producir eso es lo que hizo ella esa compañía y creó otra empresa una empresa que específicamente utilizaba esa tecnología que ellos estaban protegiendo con secretos empresariales con derechos de autor con patentes de invención por supuesto la empresa tenía una marca registrada el nombre de la empresa específicamente que no les puedo contar quién es en ese momento por razones de confidencialidad pero protegieron sus marcas protegieron sus secretos empresariales protegieron sus derechos de autor protegieron sus patentes de invención no solamente en Colombia sino en varios países del mundo en ese momento ellos tienen un portafolio de patentes de familia de patentes hasta en 40 países del mundo así de importante pensaron que la tecnología y así de fuerte fue su inversión en tiempos de protección porque entendieron lo disruptivo o el valor agregado importante que de atrás esa tecnología o su desarrollo tecnológico o las soluciones que ellos habían logrado diseñar y eso es el primer mensaje que quiero mandarles a ustedes por favor sean ustedes esa compañía y cuando eso ocurra y si les está ocurriendo mejor todavía ustedes tienen algo que particularmente es estratégico que pueda tener algo un impacto importante en el mercado o que pueda tener una potencialidad y un impacto importante en el mercado por favor sean ambiciosos en la protección de su propiedad intelectual no sean tacaños si permiten ustedes la expresión del rojo que me excusen por eso en proteger su propiedad intelectual porque si no lo protegen adecuadamente no van a poder monetizar y una de las formas de monetización de su propiedad intelectual fue desarrollar software y unas aplicaciones de la tecnología fue desarrollo del software y por qué crear una segunda empresa porque esa primera empresa X se iba a dedicar a eso hacer investigación desarrollo innovación de soluciones y aplicaciones específicas de su tecnología y desarrollar su tecnología a pasos agigantados utilizar herramientas de inteligencia artificial de internet las cosas de blockchain por ejemplo para alimentar cada vez más sus desarrollos tecnológicos y seguir produciendo ciencia, tecnología y sobre todo seguir produciendo propiedad intelectual desarrollar una empresa que se dedicaba básicamente a coger una de esas aplicaciones de esa tecnología que tenía acá y por supuesto esas aplicaciones ese software que creaban ellos también tenía propiedad intelectual por supuesto que sí como acabamos de ver un software puede tener perfectamente patentes de dimensión secretos empresariales pueden tener diseños industriales con las interfaces gráficas de computador o de experiencia de usuario que ustedes seguramente conozcan muy bien y que se ven en los celulares por ejemplo pueden tener vacas registradas por supuesto y pueden inclusive y están protegidas también por el derecho de autor así que el software puede tener por lo menos cinco derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a un solo desarrollo de software y esta empresa ya se dedicó a eso a generar plataformas de software interesantes importantes basadas en la tecnología de X y ¿qué es lo que hizo? por decirle mire empresa X yo uso su tecnología uso su propiedad intelectual para desarrollar aplicaciones de software soluciones de software y por cada vez que y por el uso de su tecnología ya le pago cierta plata entonces ya empresa X empezó a recibir platica a partir de la licencia que construyeron los dos pero no solamente construyó una licencia sino un contrato para trabajar conjuntamente y seguir produciendo más de ahí en adelante más que más soluciones técnicas para los clientes de la empresa Y la empresa Y empezó a producir estas soluciones técnicas en desarrollo de software y generar su propia propiedad intelectual su propio software desarrollado con base en la tecnología de la empresa X por el cual pagaba unas regalías por el cual hacía un trabajo conjunto de desarrollo conjunto de eso que estaban y sacaban al mercado tenía su propia propiedad intelectual sobre esas plataformas de software y por supuesto se acercaba a los clientes o potenciales clientes uno de esos clientes era una empresa muy importante y muy grande en el país en Colombia de logística y comercio exterior y con la solución de desarrollo de software basado en esa tecnología ellos lograron ofrecer un producto altamente competitivo con relación a otros productos que también existían que también existen en el mercado también tienen un componente importante de software que hacen igualmente que están diseñados para actividades de logística y comercio exterior pero que no hacían las cosas tan rápidas tan eficientes tan eficaces como lo hacían ellos y sobre todo que lograban manejar la complejidad que otros no lograban manejar porque como estaba basado en lenguaje natural era más fácil desarrollar la aplicación y ustedes van a decir lenguaje natural pero eso es como ciencia ficción no es nada de ciencia ficción es un desarrollo tecnológico que está patentado está patentado por la empresa X que lo usa la empresa Y y que le sirvió la empresa Z para decir ¿sabe qué? tienen toda la razón esa plataforma que se está ofreciendo ustedes hacen las cosas mucho más eficientes mucho más eficaces me reducen unos costos enormes 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 aumenta la eficiencia con mis clientes le genera mayor agregado mayor agregado a mis clientes yo inclusive puedo bajar el costo de mis servicios puedo hacer más eficiente y más pequeña mi gestión de la actividad y servicios que prensan mis clientes y sin aumentar mis costos sin que eso afecte a mis clientes al contrario aumenta la eficiencia con ellos y puedo generar un mayor volumen de negocios y eso fue lo que hizo la empresa Z la empresa Z lo que dijo oh pero buenísimo entonces tengo esa empresa Z que efectivamente tiene esta necesidad yo empresa Y usando la tecnología de la empresa X a la cual por la cual yo tengo yo un acuerdo de licenciamiento y el acuerdo de licenciamiento con la empresa X este que se dice incluía que cada vez que la empresa Y monetizaba su software que se había construido sobre la propiedad de la empresa X la empresa X iba a recibir regalías un porcentaje de las regalías iba a ser de ellos cada vez que ellos monetizaran esto con cualquiera de los clientes de la empresa Y en este caso la empresa Z entonces la empresa Z pagaba por supuesto el valor de lo que lo que significaba el uso de la plataforma de la empresa Y y por los derechos de propiedad que están asociados a la plataforma derechos de autor patentes de dimensión secretos empresariales diseños industriales marcas registradas la marca de la empresa Y particularmente en temas de co-branding la empresa Z le interesaba muchísimo que sus consumidores supieran que había una compañía de tecnología que tenía ese soporte de esa plataforma nueva que estaba sacando al mercado y por supuesto cada vez que la empresa Z pagaba un peso pues un porcentaje de ese peso iba a la empresa X entonces la empresa X seguía ganando plata cada vez que la empresa Y hacía plata ¿hacía plata para quién? para ayudarle a la empresa Z a hacer plata a hacer plata a hacer más plata a hacer plata mejor más eficiente pero la empresa Z no tenía no tenía cómo financiar esto no tenía cómo pagarle completamente el valor de esta plataforma y ¿por qué no tenía cómo pagarle? porque es que la plataforma no es solamente software no es solamente intangible está protegido por derechos de propiedad intelectual hay que pagar por la propiedad intelectual y eso es lo que le da un valor agregado importante a esta solución de software y como esa solución tenía ese valor agregado importante de propiedad intelectual que es lo que yo quiero que ustedes siguen para la casa siguen para la casa por favor si ustedes protegen su propiedad intelectual van a poder monetizar mucho mejor debe tener un valor agregado importante ya porque la empresa Z va a poder decirle a sus competidores y en comercio exterior que ustedes lo saben muy bien en comercio exterior por favor hay una enorme cantidad de empresas compitiendo en términos de logística y comercio exterior eso no es secreto para nadie es un mercado altamente competitivo no solamente nacional sino local sino internacional y con unos jugadores internacionales bastante bastante fuertes bastante robustos bastante agresivos así que hay que tener un producto altamente competitivo y poder ofrecer a los clientes de la empresa Z una solución que lo hiciera más atractivos más eficientes más baratos que otros competidores y así que la gente pueda acercarse más a la empresa Z y generar plata para la empresa Z por supuesto pero la empresa Z como decía anteriormente no tenía plata para pagar ese esfuerzo que significaba ese contrato de licenciamiento de software de la plataforma de software que ha desarrollado y así que lo que hizo la empresa Z fue decirle oiga banco banco necesito un millón de dólares que es lo que me cuesta a mí comprar acceder licenciar la plataforma de la empresa de la empresa Y para usar la empresa X para el beneficio de mis clientes y para generar un beneficio económico importante en la empresa Z y el banco como ustedes saben tenemos ahora esta ley de garantías mobiliarias que ya lleva ya 4 o 5 años en el mercado y que está empezando a usarse de manera importante cada vez más particularmente con los intangibles como les mostré en la primera diapositiva están generando un enorme valor agregado en la empresa y el banco le dijo listo yo le presto a usted plata siempre y cuando usted ignore la licencia que usted vaya a firmar está firmando empresa Z con la empresa Y esa licencia ese acuerdo de voluntad ese acuerdo económico que tiene ustedes ahí por el cual usted va a acceder a la propiedad intelectual y a la solución técnica que le está ofreciendo la empresa Z eso es lo que yo necesito para poder para prestarle a usted un millón de dólares y con un millón de dólares usted va y hace su negocio con la empresa Z y hace plática seguramente va a hacer mucho más plata que le doy un millón de dólares así que buenísimo características mobiliarias sobre la propiedad intelectual sobre intangible sobre un contrato de propiedad intelectual que es básicamente un contrato de explotación de propiedad intelectual un contrato de prestación sobre intangible sobre la propiedad intelectual que está asociada a la plataforma de software de la empresa Z efectivamente el banco un banco de los bancos más importantes y más grandes de Colombia le prestó un millón de dólares a la empresa Z simplemente para ir a acceder a la propiedad intelectual y por generar eso entonces lo que ocurrió en este momento es que la empresa Z utilizó la plata del banco que le dio para pagarle a Y por el uso de su propiedad intelectual y de uso de la plataforma específica para su implementación y por supuesto para que generara una solución más eficiente y más rápida y mejor para sus clientes y una cosa muy importante y los que sepan de software saben muy bien cuando uno hace software no hace una plataforma la implementación de esa plataforma es posiblemente una de las cosas más aterradoras y que genera mayores retos por varias cosas uno porque uno tiene que saber exactamente intentar adaptar su solución de software su plataforma a las necesidades específicas de la empresa Z cómo lo hacen qué hacen su know-how su saber hacer cómo está interactuando con las personas qué hacen con sus clientes con su tipo de servicio etcétera y la solución técnica contable financiera de gestión de comercio exterior que nos ofreció la empresa Z fue muy rápida fue muy corta por la forma como la tecnología que 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 soporta la 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 de 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 que es que es que es la que licenció con X le permitió a reducir muchísimo los tiempos y poner a producir ese software de una manera muy corta estoy hablando que eso ocurrió en un año en un año en el curso de un año ocurrió en todas esas operaciones todo eso que está pasando acá el el desarrollo de tecnología y la protección de la empresa X todo el tema de la empresa Y desarrollando las soluciones de software y por supuesto ya el negocio con la empresa Z y también el tema de apalancamiento financiero eso ocurrió básicamente en el curso de unos 12 meses 14 meses ocurrió de manera importante hay un tema aquí que quiero tocar muy rápidamente y no quiero excederme el tiempo y es exactamente como uno hace para hacer compatibles eso que le acabo de pintar en el tema de propiedad intelectual y en el tema de acceso y monetización de propiedad intelectual con el tema contable y financiero el tema contable por favor tenamos muy en cuenta y es muy importante el tema contable financiero tributario ustedes están generando activos y tangibles de propiedad intelectual ya sea que los hagan por sí solos los hagan conjuntamente con otros o que ustedes se asocien con sus clientes inclusive o con sus proveedores para generar eso por favor sean muy juiciosos con la con la incorporación de esos activos y tangibles que ustedes desarrollan o que ustedes crean o que ustedes adquieren de terceros para meterlos en sus estados financieros en sus libros de contabilidad para que cuando ustedes vayan a un banco a buscar plata el banco los pueda ver ahí pueda ver que efectivamente esos estados financieros aparecen que están que tienen un valor de adquisición las NIF lo permiten hacer pero tienen muchísimas complicaciones porque ustedes saben que hay unas NIF particulares para ustedes y hay unas NIF especiales para otro tipo de empresas esas NIF hay que poderlas usar de manera eficiente para que reflejen adecuadamente sus activos intangibles de propiedad intelectual dentro de las mismas y para eso se necesita que sean protegidas por un derecho de propiedad intelectual para poderlas evaluar para poder exactamente cuánto valen para sus libros de contabilidad para que puedan ustedes evaluarlas y poder saber exactamente cuánto le cobran al tercero cuánto le vale a la empresa Y producirlas cuánto le vale a la empresa Y adquirirlas de terceros cuánto le vale a la empresa Y mantenerlas para saber exactamente cuánto le van a cobrar la empresa Z cuánto vale eso ese tema de cuánto vale intangibles es algo absolutamente relevante por favor no lo dejen por fuera es un tema financiero es un tema contable es un tema de propiedad intelectual es un tema tributario porque dependiendo que ustedes incorporan a la contabilidad seguramente el tratamiento tributario de lo que ustedes reciban por compensación por ganancia por regalías a partir del uso de su propiedad intelectual por terceros en este caso la empresa Y la empresa Z por ejemplo o la empresa X recibiendo regalías de la empresa Y y de la empresa y del componente principal el componente correspondiente de la empresa Z hay que tener hay que poderla recibir y si ustedes pagan más impuestos sobre eso que lo que les cuesta a ustedes generar ese negocio seguramente no es rentable y por eso la parte tributaria la parte contable la parte financiera es tan relevante y tiene que tener esos esfuerzos adicionales y ahí les pongo yo algunos tips en estas diapositivas para que ustedes los tengan en cuenta no me quiero demorar ahí porque es un tema bastante sofisticado que vale la pena que tengamos otra sesión para hablar de ese tema particularmente les va a servir a ustedes para poder apalancarse financieramente con un banco para eventualmente buscar inclusive inversiones y con eso quiero terminar porque este grupo empresarial W que aparece a ustedes que aparece ah perdón y aparece por supuesto esta empresa Z la empresa Z la empresa Y pues como eso es un trabajo de investigación desarrollo e innovación pues querían ir a acceder a los beneficios tributarios del Estado por supuesto les da los 375 200% de descuento en mi renta de mi siguiente año si yo logro probar el Estado que efectivamente existe inversión entonces el Estado me va a pagar a mí vía impuestos vía impuestos vía beneficios tributarios esta inversión entonces esa platica me puede salirme gratis empresa Z esa platica empresa Z me puede salir gratis porque lo puedo recibir perfectamente del Estado pero además tengo que ir al banco a mostrarle mis libros y a posar eso y ya lo hicimos pero aparece este actor que es con lo que quiero terminar este actor es un grupo empresarial es un grupo empresarial señora tiempo para que sepas ¿te acó? sí sí señor oh listo rápidamente termino con este este grupo empresarial estaba interesado en comprar la empresa Z antes de pandemia antes de la pandemia se ha comprado la empresa Z y por la pandemia decidió interrumpir el proceso de negociación con la empresa Z para comprar la empresa Z durante la pandemia durante la pandemia ocurrió todo este negocio que les acabo de describir a ustedes aquí con la empresa Z y con la empresa Z así que cuando el grupo empresarial W ya después de que haya pasado la pandemia ha pasado seis meses siete meses de la pandemia ya había como más claridad sobre exactamente los riesgos y las complicaciones que teníamos en términos de pandemia volvió a retomar las conversaciones que la empresa Z para decirle oiga yo sigo interesado quiero comprarlos quiero adquirir su empresa me parece interesantísimo tiene una relación directa con lo que yo hago este grupo empresarial es un grupo empresarial en comercio exterior extranjero muy grande muy importante enorme 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 y por supuesto quisieron comprar esta empresa colombiana en comercio exterior la empresa Z dijo claro que sí me interesa muchísimo es que sigamos conversando pero yo ahora en este momento de mi vida empresarial ya no valgo igual que antes de la pandemia el valor de mi empresa ya no es igual y la única razón por la cual no es igual es porque yo tengo ahora unos intangibles de propiedad intelectual que están incorporados en mi contabilidad que además hay un banco que está pagando una ronda de plata por eso y que está ayudando financiar para hacerlo financiaramente mi empresa ya no vale 2 pesos ahora vale 4 pesos y como ahora vale 4 pesos usted paga 4 pesos o no me interesa seguir hablando porque estoy haciendo plata con lo que yo acabo de desarrollar y venga y demuestro y demostraron hicieron el respetivo due diligence miraron exactamente sus estados financieros miraron sus estados de terrias y ganancias y exactamente con la productividad que generaba esta plataforma sobre la empresa Z y efectivamente el grupo empresarial dijo ¿sabe qué? después de este utilizo tiene toda la razón tiene toda la razón pagó el valor agregado adicional solamente en un corto periodo de tiempo menos de 12 meses que hubo ocurrido este negocio que ustedes ven acá el grupo de Z le pagó eso pero no solamente le pagó de una manera importante plata para adquirir la empresa Z sino que dijo ¿sabe qué? esta solución de esta plataforma de software que está en la empresa Y abalancado en la propiedad de la empresa X me gusta también quiero extenderla a otras empresas de mi grupo no solamente en Colombia sino globalmente ¿se acuerdan que les había dicho que la propiedad de esta empresa hizo el esfuerzo para protegerla globalmente? bueno este grupo empresarial dijo ¿sabe qué? se puede expandir globalmente así que ahora la empresa Y la empresa X tiene además un negocio con el grupo empresarial W no solamente para poner propiedad intelectual y soporte tecnológico a la empresa Z sino a todas las empresas de este grupo empresarial a nivel global y eso créanme que es un negocio completamente diferente y por supuesto la empresa X sigue trabajando sigue desarrollando y sigue haciendo plata de este negocio de este negocio de este negocio por favor proteja su propiedad intelectual por favor gestiona su propiedad intelectual y creo que Cristian va a hablar en adelante ya me callo para que Cristian siga adelante y no tarde tiempo al esfuerzo que seguramente va a ser él por favor háganlo de manera importante porque creo y espero que ustedes como le pasa a esta empresa colombiana es un caso real de una empresa colombiana así con esos actores que les estoy contando les pase a ustedes muy pronto y ojalá me cuenten o nos cuenten qué está pasando muchísimas gracias estoy pendiente para el restaurante de ustedes y ya le doy el paso a Cristian para que siga adelante muchísimas gracias perfecto Carlos muchas gracias permítanme voy a compartir mi pantalla por favor me avisan si cuando la puedan ver ya ya puedo verla vale perfecto bueno teniendo en cuenta lo que nos acaba de conversar el doctor y también un poco esta contextualización sobre algunas bases generales sobre propiedad intelectual y algunos de los principales aspectos a tener en cuenta en el caso de emprendedores y pequeñas empresas queremos poder conversar con ustedes un poco ya hacer un pequeño ejercicio justamente para esas primeras etapas en la identificación del portafolio de propiedad intelectual y en algunas recomendaciones y buenas prácticas en cómo asegurar la titularidad de ese portafolio y cómo poder desarrollar una estrategia de protección alrededor de ese portafolio de propiedad intelectual es importante justamente escenarios de poder manejar y gestionar adecuadamente la propiedad intelectual antes de poder llevar a cabo de sentarnos a la mesa con algún potencial inversionista o con algún potencial aliado con el que quizás queramos desarrollar algún tipo de actividad de investigación y desarrollo o generar nuevas alianzas para el desarrollo de nuevos productos o servicios poder tener en cuenta algunos pasos previos que debemos de llevar debemos de realizar y poder llevar a cabo antes de evitar posibles dólares de cabeza en el futuro principalmente como pasos previos a estas conversaciones y a estas negociaciones poder identificar justamente cuáles son esas tecnologías previas o esos aportes de los derechos de propiedad intelectual existentes que se van a realizar por ejemplo si se va a llevar a cabo una alianza con alguna otra empresa o se va a presentar ante algún interesado poder tener establecido y poder tener perfectamente claro cuál es ese portafolio de tecnologías y derechos de propiedad intelectual que voy a aportar en el negocio cuál es ese capital tangible e intangible que se va a aportar no solamente que se va a hacer el aporte de una tecnología de un prototipo de un software sino los derechos de propiedad intelectual que están asociados a ese software a esa tecnología a ese prototipo que voy a aportar y a quién le pertenece efectivamente que yo dispongo y que la contraparte también tiene como tal la titularidad y posee los derechos para poder hacer uso y explotación de esa tecnología de ese software de ese capital intelectual que se quiera aportar en el desarrollo asimismo pues como pasos previos poder determinar y es explicitar cómo se va a llevar a cabo la distribución de los resultados que se esperan obtener pues en en esta alianza o en este desarrollo que queremos hacer poder definir cómo se va cómo se van a distribuir la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que sean resultados de esa actividad de investigación o esa actividad que hagamos en conjunto para un inversionista o para algún actor interesado si eventualmente muchas de los escenarios por ejemplo a los a muchos emprendedores y a pequeñas emprendedores les gusta participar en escenarios de innovación abierta en escenarios de colaboración para solucionar retos que proponen algunas empresas de y ustedes que son los innovadores y que pueden tener esas esas ideas innovadoras que pueden dar solución a esas expectativas definir exactamente entonces a quién van a pertenecer los resultados quién va a poder llevar a cabo y aprovechar de una forma comercial o económica la explotación de los mismos para que de esa forma se pueda definir y se pueda establecer un esquema de responsabilidades obligaciones y un escenario de compensaciones o el pago de royalties de acuerdo a lo que se haya estipulado y de acuerdo a los resultados que se haya generado tanto por parte de los emprendedores como por parte de la empresa que eventualmente pueda llevar a cabo una explotación a un mayor nivel entonces un breve resumen importante siempre tener claramente identificado cuál es mi portafolio de propiedad intelectual qué es lo que yo poseo que efectivamente ese portafolio lo tengo asegurado a mi nombre que es completamente claro que se encuentra protegido a nombre de la compañía que la titularidad en este escenario es muy importante aclarar que las empresas no generan propiedad intelectual las empresas no una persona jurídica como una empresa como un emprendimiento no es capaz no puede ser considerado como un autor como un inventor como un desarrollador son las personas que hacen parte de esa empresa quienes son los autores inventores creadores quienes generan ese portafolio propiedad intelectual entonces una vez yo tengo como tal asegurada esa titularidad puedo poder poner y disponer de ese portafolio y ponerlo a disposición de alguna empresa o algún interesado que esté interesado en explotarlo en comprarlo en obtener algún beneficio económico del mismo en este primer punto hombre para poder llevar a cabo ese esquema de identificación y el levantamiento de información al interior de la compañía por ejemplo podemos pensarlo de una forma un poco jerárquica el punto más alto es las principales direcciones o gerencias de la compañía pueden haber quizás en empresas más pequeñas de pronto no se tenga un amplio organigrama en el interior de la organización pero es muy importante tener perfectamente claro y distribuido entonces al interior de cada una de las empresas las direcciones o los grupos de trabajo que comprendan mi organización que comprendan mi compañía poder tener claro dentro de esos grupos de trabajo cada grupo de trabajo puede tener una línea de investigación un proyecto de proyectos independientes en los cuales en cada uno de esos proyectos se están generando un número de activos intangibles que se requieren puedan ser identificados puedan ser individualizados puedan ser gestionados de una forma independiente o en conjunto porque en este escenario es muy importante que se tenga claramente identificado cuáles son esos activos intangibles que están generando cada uno de los proyectos que hacen parte de los grupos de investigación o de los grupos de trabajo que están al interior de una organización entonces es importante poder tener como tal ese mapa de cómo está constituida la organización qué proyectos están generando qué personas hacen parte de esos grupos de trabajo en esos proyectos que están participando y que son los creadores o que están sí que son las personas que propenden a la generación de esos activos intangibles y aquí es donde queremos quiero conversar un poco con ustedes sobre en este punto los que crean el activo como tal a quién le pertenece esos escenarios de los derechos de propiedad intelectual que puedan que puedan estar asociados a esos activos intangibles que se generaron bien sea con vinculación de personas naturales contratistas quizás proveedores de algún servicio o empresas que se contraten poder tener claro cuáles son los escenarios y los tipos de vinculación que tienen estas personas y esas obligaciones y responsabilidades al momento de crear en este punto quería darles un escenario un caso hipotético un ejemplo práctico para poder determinar entonces a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual que puedan estar asociados a la generación de diferentes de diferentes activos en un primer escenario en este punto pueden ir ingresando por ejemplo a esta página para que puedan hacer una una pequeña votación o escanear el código QR mientras les explico un poco sobre cada uno de los escenarios en el escenario A tenemos que Juan es un empleado de la dirección de investigación de la empresa y en esta dirección Juan como tal hizo parte y creó ayuda en la creación de una metodología para poder implementar procesos de innovación sistemática en pymes en las empresas esta metodología le ha permitido a la empresa poder ofrecer servicios de acompañamiento y servicios de diferentes y potenciación para pymes en la cual se le se implementa esta metodología y les ayuda a las pequeñas empresas a poder generar una innovación sistemática al interior de la empresa en este punto en el cambio en el escenario B perdón el mismo Juan el mismo empleado solamente que por las noches después de cuidado de tantos encierros de restricciones cuarentenas y demás decide emprender un nuevo hobby y aprende a tocar guitarra de componer canciones en el escenario A me gustaría que por favor podamos votar a quien creen ustedes que le corresponde la titularidad de los derechos de propiedad intelectual patrimoniales que puedan estar asociados a esa metodología a esa nueva metodología que desarrolló que desarrolló Juan Juan fue el que la hizo es el que hizo la investigación del mercado el que propuso la estructuración metodológica los objetivos toda la estructura la desarrolló Juan para la empresa y la ofrecen a sus clientes en el escenario B es el mismo Juan quien escribe las canciones quien compone la música y pues lo hace básicamente en sus ratos para poder pasar y matar el aburrimiento entonces si podemos ingresar en este punto y poder hacer una voy a votar a ver si ustedes qué opinan a quién le corresponden los derechos de propiedad intelectual en cada uno de los escenarios empresa Juan en este punto si muchas veces ustedes votaron exactamente y en ese escenario en el escenario A en la cual Juan desarrolló la metodología a pesar de que él fue el autor él fue la persona que llevó a cabo la metodología que se implementó que se quiso desarrollar gracias a la vinculación laboral que tiene a las obligaciones que están estipuladas en su contrato como tal él como empleado funcionario contratista como tal está bajo la obligación de ceder la titularidad de esos derechos de propiedad intelectual patrimoniales a nombre de la empresa si bien como tal nos adelantamos a ver un poco cómo asegurar la correcta cadena de cesión de estos derechos a favor de la empresa para que no vayan a haber posibles confusiones como las prácticas en cuanto a la titularidad de esos derechos en cambio en el escenario B en la cual Juan está utilizando sus propios recursos en cuanto a tiempo dinero creatividad y demás y como tal la empresa no lo contrató para componer canciones la titularidad de esos derechos de propiedad intelectual patrimoniales le corresponden a Juan en ambos casos la titularidad de los derechos morales de propiedad intelectual le corresponden a Juan tanto en la metodología como en la en la creación de las canciones vamos a adelantar vamos a ver un poco más en detalle esa diferenciación entre los derechos morales y los derechos patrimoniales que en Colombia se le dan a los derechos de autor particularmente en un segundo escenario en un segundo caso hipotético aquí lo que queremos es empezar desarrollar una alianza con una universidad para poder llevar a cabo el desarrollo de un nuevo software que nos permita identificar plagas en cultivos a la empresa le interesa este escenario entonces se busca una universidad que es experta en esta materia y puede llevar a cabo como tal el desarrollo de este software para poder para poder lo implementar en sus procesos comerciales y en sus procesos de negocios en este punto igual por favor pueden acceder a esta página con el código o escanear el código QR y poder votar entonces en este escenario a quien le corresponde la titularidad de los derechos de propiedad intelectual patrimoniales le corresponderán a la empresa que es la empresa que está liderando que está poniendo los recursos económicos para llevar a cabo la ejecución del proyecto le corresponde a la universidad que seguramente la universidad está poniendo a disposición un equipo de profesores estudiantes doctorandos o demás para que participen en el proyecto para que puedan llevar a cabo el desarrollo y la configuración de los diferentes elementos que va a comprender el software o los prototipos los dispositivos que se desarrollen a pesar de que sea la universidad la empresa como ente privado quien eventualmente va a llevar a cabo la explotación y la utilización comercial de estos derechos entonces de igual forma quienes ustedes consideran que le deberían asegurar pertenecer la titularidad de los derechos únicamente a la empresa únicamente a la universidad a los profesores a varios de ellos en este punto en este escenario la respuesta quizás es un poco más es menos fácil de dar en este escenario depende mucho de los acuerdos a los que hayan llegado a la universidad y la empresa como las personas que se aliaron o que desarrollaron este escenario para poder llevar a cabo el desarrollo del software entonces depende de cómo se haya estructurado el modelo de negocio en la cual se puede que se establezca un porcentaje para la empresa y un porcentaje para la universidad como tal que son las personas jurídicas a las cuales están vinculadas las personas los profesores los empleados los funcionarios y demás que hayan participado en el desarrollo de este software que dependiendo de los acuerdos y las obligaciones que tenga cada uno de ellos para con la universidad y para con la empresa es quienes deben ser considerados los titulares de esos derechos de propiedad intelectual y eventualmente si bien puede ser la empresa que puede ser la idónea para llevar a cabo para llevar al mercado la explotación comercial de lo que se haya desarrollado le corresponde a la universidad como cotitular de esos derechos poder otorgar o tener algún tipo de licencia para que la empresa no infrinja la propiedad intelectual de la universidad como universidad alidad para en el desarrollo y en la explotación comercial de esos resultados y esos productos que hayan logrado asegurarse en ese punto entonces es muy importante asegurar de que para poder para yo poder consolidar y poder asegurar de que el portafolio de propiedad intelectual realmente le pertenece a mi empresa y que no hay como tal alguna duda o alguna confusión en cuanto a quien le corresponden esos derechos es importante asegurar la correcta cadena de cesión de derechos bien sea cuando estamos trabajando de forma interna con empleados funcionarios contratistas personas que están directamente relacionadas al que hacer y a la misión y visión de la empresa en la cual si bien muchos de todos de ellos pueden estar vinculados mediante algún tipo de contrato laboral o de prestación de servicios o de algún otro tipo en el cual se establezca la obligación de cesión y si bien en la normatividad colombiana se presume que si el contrato está vigente y estuvo estipulado por escrito entre el empleado y la empresa se presume que los derechos de propiedad intelectual fueron cedidos a la empresa sin embargo para evitar confusiones o malos entendidos es mejor que la buena práctica es que esa cesión de derechos quede estipulada de forma explícita en un contrato de cesión de derechos en la cual el empleado diga yo Cristian Quintero cedo a la empresa los derechos de propiedad intelectual que están asociados a todos los activos intangibles en los que haya participado durante mi vinculación con la compañía si bien estamos o si estamos en el escenario donde se involucra también algún tercero en la cual se asegure algún tipo de se genera algún tipo de propiedad intelectual así mismo los empleados de ese tercero bien sea un proveedor o un contratista al cual yo haya contratado para la para la realización o para la manufactura de algún producto puntualmente o algún intangible estos empleados de la empresa deben así mismo ceder la información al deben de ceder los derechos al tercero como empresa como persona jurídica para que esta para que este tercero asegure y tenga como tal la propiedad intelectual y sean sean los titulares porque si no son considerados como los titulares y eventualmente el empleado por algún motivo debe ser considerado como el titular de ese derecho el tercero pues no va a tener nada para hacer entonces pueden ser sesiones que sean ineficientes o ineficaces y que eventualmente a la empresa o a la organización que se haya interesado puedan no serle de utilidad eso porque es importante porque es muy importante en el escenario de identificación de ese portafolio de propiedad intelectual poder diferenciar claramente los dos puntos de la moneda cuál es el derecho cuál es el objeto del derecho qué es lo que yo qué es lo que yo eventualmente voy a transferir voy a comercializar voy a tratar de realizar algún tipo de explotación al respecto y en este punto vale la pena aclarar de que es sobre los activos intangibles que son ese objeto del derecho como tal y que eventualmente pueden ser invenciones como saber hacer el propio know-how bases de datos planes de diseño manuales que hayamos desarrollado logos imágenes signos distintivos tomas de video por ejemplo también algún tipo de lenguaje o desarrollo como tal lenguaje de programación que se haya hecho software el algoritmo el código fuente que se programen son esos activos intangibles los productos que se tienen y esos productos tienen asociados un portafolio de propiedad intelectual de derechos de propiedad intelectual que es eventualmente estos derechos patentes modelos de utilidad marcas registradas secretos empresariales derechos de autor diseños industriales que son los derechos que eventualmente yo voy a poder transferir voy a poder comercializar voy a monetizar y voy a aprovechar comercialmente y que eventualmente pueden servir como base y como sustento para algún inversionista o alguien que esté interesado en la empresa y eventualmente pueda servir como ese portafolio que asegura y robustece la estrategia comercial y la estrategia de negocios de la empresa y que si yo tengo asegurado la titularidad y el esquema de protección de este portafolio porque de nada me sirve saber que tengo un montón de invenciones o de prototipos que seguramente son diferenciadores y que pueden generar un impacto en el sector pero si no lo tengo adecuadamente protegido eventualmente cualquier persona pudiera hacer uso y explotación de estos derechos seguramente en muchos de los resultados de investigación de las actividades de innovación que muchos de ustedes realizan pueden generar una cantidad innumerable de actividades intangibles en escenarios seguramente algunos de los más comunes o usuales pueden ser diferentes tipos de artículos o publicaciones para dar a conocer los productos para dar a conocer los resultados de lo que estamos haciendo para dar a conocer en este escenario la creación de nuevas tecnologías de nuevos prototipos de nuevas invenciones de nuevas creaciones en general que puedan resolver algún tipo de problema o que generen un impacto en la sociedad y en general en las comunidades productivas por ejemplo también escenarios de procedimientos protocolos o diferentes procesos para hacer de una forma más eficiente procesos que hayan estado que ya estén estandarizados y estén siendo usados por la industria pero si desde mi organización desde mi emprendimiento pudimos llevar a cabo una mejor forma de un procedimiento un procedimiento más eficiente estos escenarios también pudiéramos protegerlo mediante algún tipo de propiedad intelectual de derecho a propiedad intelectual software aplicativos y bases de datos como decía el doctor Parra al inicio estamos en la mitad de una cuarta revolución industrial en la cual la monetización de la información la creación de diferentes aplicaciones en entornos digitales está cobrando una relevancia importantísima y se está generando una cantidad inmensa innumerable de bases de datos muchas de ellas bases de datos abiertas bases de datos privadas que pueden generar algún tipo de beneficio y explotación comercial obras audiovisuales prototipos de dispositivos no solamente para el desarrollo para la generación como tal de los dispositivos sino para las estrategias de mercadeo cuando estamos pensando en el plan en el modelo de negocio en el modelo en el plan de marketing para poderlo llevar a un mercado para poder buscar inversionistas o interesados en invertir cuando pueden participar en rondas de inversión en diferentes escenarios de innovación donde tienen que mostrar un poco sobre qué es lo que están haciendo pues poderlo llevar a cabo y poder tener que todas esas herramientas y toda esa publicidad y divulgación que se está generando pueda estar protegida adecuadamente muy importante pues como tal el signo los logos y las imágenes que permiten que se reconozca como tal en una empresa o un emprendimiento en el mercado que nadie más pueda hacer uso explotación quizá o incluso un mal uso de esos y que eventualmente no yo no voy a trabajar con esa empresa porque esa marca es una marca que no está que genera productos de mala calidad o que genera servicios que no son acordes a su parte de valor y es porque quizás alguna persona no autorizada o que eventualmente un tercero que puede dar una afectación negativa a esa marca y a esa reputación que se ha venido trabajando entonces dentro de ese escenario cualquier tipo de signo distintivo que esté asociado y que pueda brindar esa diferenciación del emprendimiento en la empresa en el mercado pueda tomar las acciones necesarias y suficientes para proteger todos y cada uno para protegerlos todos y cada uno de ellos un poco el tema del software pero particularmente que en este escenario que seguramente muchos siempre han pensado no pues desarrollamos un software para A, B o C o para solucionar algún tipo de tarea que se tenga al interior de la compañía y muchas veces pueden pensar que detrás del software solamente podemos tener quizás un derecho de autor asociados al código fuente o en el mejor de los casos si tomo las medidas necesarias y suficientes para proteger ese código fuente para encriptarlo de tal forma de que nadie más puede de que sea complicado que no se pueda llevar a cabo actividad de ingeniería inversa y eventualmente poderlo mantener como secreto podemos pensar que esos son los únicos derechos de propiedad intelectual sin embargo así como en el ejemplo de la escuela como lo mencionaba para el inicio detrás de un solo software podemos tener todo un mundo de derechos de propiedad intelectual como pueden ser particularmente en Colombia y en algunas otras jurisdicciones el código fuente el algoritmo siempre y cuando tenga algún tipo de alcance sobre algún hardware algún impacto podemos considerar que estos desarrollos de software pueden ser considerados como una pueden ser protegidos mediante patentes de invención como se denomina aquí en Colombia invenciones implementadas por computador que están protegidas y que le permiten le otorgan ese derecho de exclusividad a su titular para que solamente sean ellos quienes puedan llevar a cabo la explotación y la utilización o en general la comercialización del software que se desarrolló así mismo las bases de datos y la información confidencial que se está generando y que se pueda recabar utilizando ese software es importante poder adoptar las medidas necesarias y suficientes para protegerlos como derechos empresarios como secretos empresariales que no basta simplemente con decirte que esa información confidencial si no se han tomado las medidas necesarias y suficientes para salvaguardar esa información confidencial que hemos visto que pudimos identificar en nuestro portafolio y asegurarla como un secreto empresarial así mismo sobre la sobre el propio código puente y todo el material gráfico o audiovisual que se pueda generar para el software poderlo proteger está protegido por derechos de autor que en Colombia la vigencia ha estado 80 años y al momento de querer comercializar eventualmente con algún interesado incluir todo este portafolio de derechos de propiedad intelectual no solamente patentes secretos empresariales derechos de autor posibles marcas registradas o diseños industriales que en el caso por ejemplo de Netflix en este caso como ejemplo esa disposición gráfica de los elementos en la pantalla de esa interfaz gráfica de usuario está protegida a través de un diseño industrial y eventualmente no pudiera ser utilizado esa misma disposición o arreglo de líneas en algún otro ordenador entonces eventualmente detrás de esa comercialización y ese valor agregado que puede generar un software se esconde todo un portafolio de derechos de propiedad intelectual que es importante que se generen y que se puedan llevar a cabo a la comercialización particularmente por ejemplo las patentes de inversión tienen una duración limitada en el tiempo hasta por 20 años al igual que los diseños industriales hasta por 10 años las marcas registradas también tienen una limitación en el tiempo significativo los derechos de autor a pesar de que también tienen una limitación en el tiempo pues son de los que tienen un mayor espectro de vida útil en comparación con las patentes los diseños industriales o las marcas puesto que en Colombia pues más allá de particularmente los derechos de autor se pueden diferenciar entre los derechos de autor patrimoniales y los derechos de autor morales los derechos de autor patrimoniales son aquellos que permiten al titular de esos derechos poder obtener algún tipo de remuneración derivada del uso de las obras que puedan ser ejecutadas por algún tercero estos derechos de autor patrimoniales cuando estemos identificando en nuestro portafolio todas las diferentes obras que pueden estar protegidas por derechos de autor pueden otorgar una protección de hasta por 80 años después de la muerte del autor o del último autor en Colombia pues entonces en este escenario si estamos incluyendo también un portafolio de derechos de autor en la comercialización o en la transferencia de nuestro portafolio de propiedad intelectual ofrecen un amplio un amplio largo espacio y un de vida útil para la explotación de estos derechos sin embargo también se reconocen como tal los derechos de autor morales que son los que permiten como tal el reconocimiento y la paternidad de una obra y que eventualmente estos derechos de autor morales no pueden ser seguidos no pueden ser transferidos no pueden ser impugnados no pueden ser ignorados de ninguna forma y siempre le van a pertenecer al autor y siempre se le debe reconocer como tal la paternidad de esa obra y son ellos quienes han creado esa obra este escenario aplica para todos los derechos de propiedad intelectual que haya participado y que haya ayudado a compartir el autor asimismo pues adicional a los derechos de autor podemos tener como mencionaba anteriormente el portafolio de patentes diseños industriales signos distintivos derechos esquemas de trazado de circuitos integrados derechos de obtentor asociados a áreas vegetales y también portafolio de secretos empresariales que como lo mencionaba anteriormente para los secretos empresariales para que los secretos empresariales puedan ser considerados como efectivamente secretos deben cumplir una serie de características para que el empresario pueda que ustedes como empresarios puedan aprovecharse de esos secretos empresariales particularmente se deben cumplir tres características importantes que cuando estemos identificando el portafolio de propiedad intelectual podamos asegurar y salvaguardar de que esta información confidencial y que queremos que sea considerado como un secreto empresarial cumpla al menos estas tres condiciones que deben ser necesarias primero que todo que sea información secreta efectivamente en el sentido de que no sea conocida generalmente o fácilmente accesible por el público en general o por las personas que están usadas y que se encuentran en el círculo de información en el que se maneja esta información que sea información que tiene valor como tal que puede ser comercializable o enajenable a un tercero que eventualmente yo se la puedo transferir a alguien más que no es solamente información secreta porque está en la cabeza de los investigadores o en la cabeza del gerente o de las personas que hacen parte del equipo sino que están como tal en algún tipo de formato que puede ser transferible o enajenable y que tiene ese valor comercial por el simple hecho de ser secreta asimismo que esa información haya sido protegida que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla y protegerla como secreta puesto que tan pronto la información haya sido divulgada de forma autorizada o inautorizada y se haya perdido ese valor de secreto como tal se haya perdido esa característica secreta la titularidad del secreto empresarial pues se va a ver afectada y ya no va a estar considerada como un secreto empresarial algunas de las medidas razonables como tal que puedan que puedan que pueden ser necesarias para mantener y salvaguardar esa información como secreta pueden ser como tal pues en primera instancia denominar y detentar de que esa información efectivamente debe ser considerada como secreto empresarial puede ser bien sea marcándolo como información confidencial o como información secreta para que cualquier persona que pueda tener y que deba tener acceso a esta información sea que tenga la completa claridad de que esa información secreta asimismo poder llevar a cabo actividades de segmentación y codificación para que primero que todo no se encuentre toda la información en un mismo cúmulo de documentos o en un mismo documento o en un mismo en un mismo sitio sino que poder segmentarla de tal forma de que si bien pueden acceder a una parte de la información no necesariamente con esa pequeña información que han podido conocer puedan tener en general todo el panorama de lo que comprendes la información secreta también llevar a cabo algún tipo de actividad de codificación para que si bien pueden obtener el documento tener algún tipo de estructura de nombres o códigos clave para que si puede ser un esquema de que no yo puedo leer la información pero no comprenderla realmente porque pueden ser compuestos x y z o azul verde rojo pero que que signifiquen para un externo algo completamente diferente que para el legítimo poseedor de esa información secreta pueda asegurarlo así mismo poder implementar diferentes medidas digitales o físicas para la protección de esa información asegurarla mediante contraseñas firewalls o algún otro elemento de seguridad informática que me permita que esta información no va a ser fácilmente accesible por ninguna persona que no esté asegurada y que no tenga permisos para ello así mismo llevar a cabo la la implementación y la ejecución de diferentes herramientas e instrumentos jurídicos como acuerdos y cláusulas de confidencialidad para que las personas que deban tener acceso a esa información pues tengan esa obligación y sepan exactamente cuáles pueden ser las consecuencias de divulgar o de infligir el secreto que la información que está asociada que puede estar asociada a este cristian hola te quedan dos minuticos para que por entonces agilicemos vale perfecto maria gracias en este un breve resumen del ejemplo que estaba mencionando al inicio y es que detrás de un mismo producto pues se puede tener como tal todo ese portafolio este mundo de derechos de propiedad intelectual que no necesariamente son excluyentes sino que al contrario pueden ser mutuamente incluyentes y pueden coexistir diferentes derechos de propiedad intelectual asociados a un mismo producto o un servicio de los que generamos un importante mensaje que queremos que quisiera llevar a cabo en esta colación es que como tal las ideas de los que están generando no se protegen las ideas de los productos y servicios que ellos están generando no son protegibles bien si bien no se encuentran plasmadas o materializadas en algún escenario a través de algún medio bien sea un medio físico electrónico digital si solamente las ideas como tal yo tengo una idea de llevar a cabo un negocio esa la idea per se no la puedo proteger a través de ningún derecho de propiedad intelectual y es por ello que dentro del ejercicio de inventario de actividades intangibles podamos llevar a cabo al terminar los diferentes proyectos así como al inicio llevamos un escenario en el cual identificamos el portafolio existente al terminar un proyecto poder determinar poder llevar a cabo un inventario de qué fue lo que generamos cuál fue cuál es ese estado del portafolio de propiedad intelectual que le está generando cuál es la descripción en que a quién le pertenece cuáles fueron los resultados que finalmente obtuvimos para así mismo poder llevar a cabo y desarrollar diferentes estrategias de gestión para poder llevar a cabo el aseguramiento de la titularidad el esquema de protección y confidencialidad de ese portafolio y así poderlo llevar a un mercado de valoración y una explotación y poder aprovechar a través de esa explotación comercial en este escenario este esquema que estábamos proponiendo y que les he compartido hoy se encuentra embebido en una herramienta que hemos desarrollado en el arte móvil y nos permite llevar a cabo esa gestión y ese inventariado del portafolio de propiedad intelectual así como sabemos cuántos activos tangibles cuántos computadores cuántos carros tenemos en la organización también deberíamos saber exactamente cuántas patentes cuántas invenciones cuántos protocolos cuántas bases de datos tenemos en la empresa y qué podemos hacer con ellas para que así mismo podamos desarrollar las diferentes estrategias de protección y poder llevar las acciones necesarias y suficientes a través de las autoridades nacionales que si bien son derechos de propiedad territorial es necesario poder para algunos de ellos registrarlos ante la superintendencia de comercio ante la dirección nacional de derechos de autor por ejemplo o en esquemas de protección internacional hacer uso de los tratados internacionales para proteger por ejemplo las patentes a través del uso del tratado de cooperación internacional de patentes y poder proteger esta información en varias jurisdicciones para cerrar un poco algunas buenas prácticas en cuanto a gestión de propiedad intelectual en IP management para startups y poder incluir el diseño de una buena estrategia de propiedad intelectual asimismo poder reconocer ese portafolio de propiedad intelectual y la importancia estratégica que le brinda como tal a la empresa en este escenario es importante poder contar con algún con una asesoría con una asesoría legal en materia de propiedad intelectual si bien existen muchos muchas empresas y firmas dedicadas al asesoramiento de propiedad intelectual quizás al inicio los recursos pueden ser un poco escasos así que también existen otras entidades como la superintendencia los centros CATI la elección nacional de derecho de autor que brindan capacitaciones y están en constante formación de emprendedores y startups para que conozcan y puedan desarrollar estrategias de propiedad intelectual mantener una fundamentación adecuada de documentos de documentos e instrumentos jurídicos no es solamente el uso de formatos o plantillas de contratos que podamos encontrar en internet y que descarguemos un formato de acuerdo de confidencialidad de memorando de entendimiento de contrato y simplemente copiamos y reemplacemos los nombres de la organización pero asegurarse que esos con documentos pues tienen la debida asesoría y acompañamiento jurídico para que efectivamente sirvan para proteger y salvaguardar las necesidades y los intereses de la empresa de los negocios porque puede ser de que de pronto ese formato o esa plantilla como tal no esté perfectamente alineada con los intereses de la compañía poder conocer y aplicar efectivamente las normas de propiedad intelectual antes de salir al mercado asegurarse que efectivamente lo que se ha desarrollado lo que se quiere comercializar pues tenemos el derecho para hacerlo que eventualmente no fue algo que cogimos de internet y simplemente lo copiamos o lo lo replicamos de alguna otra parte y que eventualmente podemos estar en riesgo de ser considerados como infractores y que eventualmente pues le sobrevenga la estrada por la empresa al emprendimiento alguna demanda en cuanto a propiedad intelectual y que esto puede generar una serie de afectación a la empresa poder implementar adecuados controles de confidencialidad pues esto es muy importante porque siempre se están queriendo buscar nuevos inversionistas nuevas fuentes de financiación nuevos programas para poder potenciar los desarrollos que se generen entonces es importante que antes de poder divulgar información confidencial o información sensible que pueda afectar la novedad de alguna potencia patente o el secreto de algún secreto empresarial poder desarrollar poder tener instrumentos jurídicos adecuados para salvaguardar y minimizar los riesgos de esta divulgación no adecuada finalmente pues desarrollar y crear una estrategia de propiedad intelectual integral así mismo como se están generando planes de negocio cómo vamos a obtener capital estrategias de marketing contemplar siempre el desarrollo de una estrategia de propiedad intelectual para la explotación y el crecimiento de la startup y un poco para cerrar el ciclo de propiedad intelectual de management empezar desde lo estratégico la formación y el desarrollo de capacidades hacia la identificación de los actividades intangibles y sus derechos de propiedad intelectual para poderlos proteger adecuadamente y así mismo poder generar ese retorno a la inversión y esas actividades de comercialización y aprovechamiento económico para que puedan ver retribuido el esfuerzo y la dedicación que han impuesto para poderlo llevar a cabo No me queda más que agradecerles por un par de minutos más Si tienen alguna pregunta o algún comentario poderlo conversar en este escenario Perfecto Cristian, Carlos muchas gracias por sus respectivas presentaciones Así es Entonces llegamos pues al momento de preguntas Yo estuve viendo el chat y había una pregunta del señor Rafael Campo que lo hizo cuando estaba la intervención de Carlos y dice ¿Por qué la unión de emprendedores y empresas grandes es más sencilla ahora? por si la queremos responder en el ícono de preguntas y respuestas hasta el momento no tenemos preguntas abiertas entonces invitamos a los que quieran formular sus preguntas a través de esa herramienta preguntas y respuestas Carlos si quieres dar respuesta a la pregunta de Rafael Campo por favor Gracias por la pregunta La persona parece que es que es más es más no es que sea más sencilla Carlos te estamos hablando entrecortado antes me ha sido me ha sido más difícil y ahora me ha sido menos difícil lo que creo que está ocurriendo no sé hola te vimos robotizado hola ahí te vemos está como mejor ahora no sé voy a matar mi video a ver si mejora bien mejor 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 escucha mejor uno, dos tres sí señor sí gracias ok entonces estaba diciendo que no es que antes se hacía más fácil se hacía más difícil y ahora es más sencillo lo que quería decir básicamente es que son más frecuentes son más normales son más necesarias la 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 democratizado eso ha facilitado la actividad de manera más amplia y de manera mucho más importante. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, en los países desarrollados, es que pequeñas empresas se han convertido en laboratorio, generador de soluciones técnicas a empresas más grandes. Y eso no es inusual, eso es muy usual, eso es muy normal. Particularmente en ciertos sectores tecnológicos, es mucho más sin manejo y actividad de innovación abierta, con pequeñas empresas más pequeñas, con emprendedores, con pymes, que tienen una eficiencia y una capacidad para generar soluciones técnicas y tecnológicas, y que eso facilita un poco esa actividad o desarrollar productos o servicios un poquito más innovadores, más competitivos, más interesantes. Y la experiencia que hemos tenido nosotros en la artes móviles, que adicionalmente en Colombia y en Nuestroamérica, particularmente, esto está pasando cada vez con más las convocatorias gubernamentales, las convocatorias que manejan en Tendoba, o en Conect, o en Cientec, o en todas las agencias regionales de innovación, muy frecuentemente ustedes están viendo actividades de innovación abierta, que patrocina el Estado, que facilita el Estado, o que quiere desarrollar el Estado, para acercar empresas pequeñas y medianas a las grandes empresas. Y muchas de las grandes empresas que con las que nosotros hemos tenido trabajando también, muchas de ellas han desarrollado igualmente iniciativas de su propio resorte, para aproximarse a pequeñas y medianas empresas, y que sea financiarlas, también es capital específico, para desarrollar uno o más productos, con un acuerdo que necesita exclusividad de acceso a los resultados de esa actividad que financian, y los sponsors research que se hacen entre empresas grandes y pequeñas cada vez más frecuentes, o que conjuntamente la empresa grande con la empresa pequeña, que es muy frecuentemente su proveedora de algún producto o servicio, trabajan conjuntamente para desarrollar una o más soluciones para mejorar un producto que se tiene en el mercado, o que se está desarrollando en el mercado, y eso es cada día más frecuente, es cada día más frecuente adicionalmente solamente para solucionar problemas y soluciones específicas para cierto tipo de industria, para cierto tipo de sector industrial, cierto tipo de sector tecnológico, y no es inusual que se conviertan en particular los directos altamente especializados en ciertas áreas. Por supuesto, ustedes seguramente conocen la experiencia de Silicon Valley, Silicon Valley está plagado de emprendedores, allá hay emprendedores que se abren en cualquier garaje, literalmente en cualquier, ni siquiera es en un garaje, en la sala de la casa, en el cuarto de la casa. Yo he trabajado con emprendedores en Colombia que literalmente tienen una pequeña oficinita, un pequeño escritorio al lado de los juguetes de la niña en el cuarto de la hija, y a partir de ahí hay trabajo que generan, ahí tienen sus equipos, ahí tienen sus computadores, ahí tienen sus cosas, y he visto inventos que se han salido de ahí y que han pasado a la empresa privada, a la gran empresa cada vez con más frecuencia. Esto es un tema que está pasando cuando lleva su vida, que debe seguir pasando y que a mí me parece que es espectacular que siga pasando. Y creo que Colombia ha entrado ya en este ritmo, en esta tónica, ya sea que lo ofrece el Estado, ya sea que lo ofrece la gran empresa, ya sea que los mismos emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los proveedores de bienes y servicios con las grandes empresas y eventualmente les llevan ideas, les llevan propuestas, les llevan tecnologías que les permiten a la gran empresa entender que hay los mejores mecanismos de hacer eso que ya vienen haciendo, que hay tecnologías que vienen a hacer esas cosas. Hay empresas grandísimas, por ejemplo, que patrocinan ya grupos de investigación interempresarial dentro de sus grupos empresariales para que faciliten las soluciones técnicas específicas. Fintech, por ejemplo, es un ejemplo específico para hablar de ese tema. En Fintech, por ejemplo, en Agrotech ha crecido muchísimo las grandes y pequeñas empresas que están generando pequeñas soluciones técnicas que se incorporan posteriormente en productos comerciales que sacan las grandes empresas al mercado. Entonces, espero a aquellos que se haya ayudado a respetar un poco la inquietud. Eso es lo que estamos viendo y por eso que el tema de la propiedad intervirtual y todos los asuntos que mencionaba que dicen que son tan importantes para que ustedes, empresarios, cuando tengan esa oportunidad, cuando se abran esos espacios de conversación, de conversación, efectivamente tengan tan claro el tema de propiedad intelectual, tan claro el tema de gestión de propiedad intelectual, tan claro el tema de protección de propiedad intelectual y como utilizar esas herramientas básicas de gestión de propiedad intelectual para que el acuerdo que ustedes lleguen con esa grande empresa sea igualmente un gana-gana, un win-win. Eso no es para que me exploten y me quiten mi propiedad intelectual o me quiten lo que yo hago muy bien, sino para que vamos a llegar a acuerdos sensatos y adecuados que beneficien a la gran empresa por supuesto, que lo piden a ustedes como emprendedores y que encima de eso les den a ustedes que he trabajado y es que no solamente no se venden de proveer productos y servicios, sino que son una empresa innovadora y vende innovación, produce innovación, se identifica y pone al lado de su marca, de su empresa, ese sello de innovación que hacen, que los hacen más atractivos, más interesantes, sobre todo a, espero que con eso sea un poquito que tú decimos así, por favor. Bueno, continuamos con la pregunta de Luisa Costa, ¿cuándo se enajena una empresa que es propietaria de derechos intelectuales y estos no se incluyen en el inventario? ¿Estos derechos quedan en manos del propietario antiguo de la empresa? Carlos, vuelve, vuelve a inhabilitar tu video, por favor, porque te estamos oyendo nuevamente. Porque como Cris lo mencionaba anteriormente. Ok, ¿mejor ahora? ¿Todo ya no? Sí, señor, mejor. Gracias. ¿Todo ya no? ¿Sí? Ok, gracias. Yo voy a entrar una primera respuesta que se va a querer complementarme, pero quiero... como que... No, Carlos. Está mal tu señal. Tenemos problemas con tu señal, Carlos. Carlos. Con la ley colombiana... Carlos, ¿así te parece? Con los derechos de propiedad intelectuales que se creen, desarrollen, son... hola, Carlos. Sí, es que te estamos escuchando muy entrecortados. Hola. ¿Por qué lo... sí que es tú, Cristian, porque... sí, dale, adelante, Cristian, por favor, si eres tan amable, nos apoyas con la resolución de la pregunta. Claro que sí. En ese proceso, como lo explicaba anteriormente, eventualmente, y acuerdo a la legislación colombiana, los dueños y los titulares de los derechos de propiedad intelectual de un... que se han generado en una compañía son eventualmente la... los... los autores, los creadores, como personas naturales de los derechos patrimoniales como de los derechos morales que están asociados a los actos intangibles. Sin embargo, con virtud de los diferentes acuerdos o contratos que pueda tener la... ese empresario, ese emprendedor, ese investigador con la organización, con la compañía de la cual hace parte, pues eventualmente deberá ceder estos derechos de propiedad intelectual a favor de su empleador o a favor de su contratante. Si bien la ley establece la presunción de cesión de estos derechos, es necesario y es recomendable que esa cesión se formalice a través de un contrato para que eventualmente si la empresa se va a vender o se va a enajenar o se va a transferir, va a cambiar como persona jurídica, va a cambiar de dueño o de accionistas. que dentro de ese proceso y en el due diligence de la diligencia que se realice para la enajenación y para la adquisición de la compañía, tanto todo el escenario de los derechos de propiedad intelectual pues de los activos así como se puedan enajenar, se puedan transferir los edificios, los computadores, la materia prima, todos los bienes tangibles que hacen parte del inventario de la compañía. También los los activos intangibles que estén asociados a esa organización pues puedan incluirse dentro de ese inventario y puedan ser transferidos al nuevo titular o al nuevo dueño de la empresa. Si este portafolio de activos intangibles como tal no se incluye en el inventario de acuerdo a la si bien no está explícitamente incluidos, dado de que se presume como titular de esos derechos a la empresa esta presunción ahora con base en aceptar una prueba en contrario es decir si se ha estipulado o si se ha determinado algo diferente en relación con el titular original tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales que es el autor el inventor el empleado la persona natural que ayudó a crear ese activo intangible si no sea si se dispuso algo diferente esta disposición tiene que estar por escrito o formalmente acordada entre las partes es la empresa que va a ser vendida o que va a ser adquirida por algún tercero quien es el titular de esos derechos así se hayan incluido en el inventario que se presume que es el titular y eventualmente la empresa la nueva empresa propietaria de esta compañía quien va a realizar la imaginación va a quedar como tal también dentro del marco de la adquisición de como titular de esos derechos que debería ser formalizado a través de un contrato en la cual se sea como tal de la empresa anterior o se licencien o se comercialicen los derechos a la nueva empresa ok gracias ingresar gracias listo bueno mil gracias vamos a continuar con la pregunta de Carlos Rodríguez ¿se puede negociar una patente en trámite o cuál es el mejor momento para negociar? aló ¿me escuchan? ¿mejor? ¿mejor? una patente en trámite una solicitud de patente se puede negociar perfectamente el momento propicio para negociar una solicitud de patente no es ninguno es cuando vaya la oportunidad de negociarla por favor negocienlo ¿cuál puede ser la diferencia? y es que si yo tengo si estoy negociando una solicitud patente en trámite pues evidentemente lo que yo estoy negociando es la expectativa de que me concedan el derecho y lo pueda usar de manera exclusiva es decir que eventualmente lo que estoy negociando yo no es un derecho que tengo no tengo todavía tengo la expectativa de que me lo concedan y si me lo conceden entonces eventualmente vamos a tener la tranquilidad de que el derecho efectivamente propiedad industrial patente de invención sobre este invento nos apalanque el negocio ahora ¿qué pasa si me lo niegan? si lo niegan pues evidentemente lo que significa es que el contrato puede que exista como tal como contrato pero esa seguridad que daba el derecho de propiedad industrial patente de invención sobre el contrato cambia y varía por eso es que muy frecuentemente lo que ocurre en esta clase de negocios que de forma parte de la pregunta es que uno puede tasar por ejemplo valores diferenciales con relación al valor del derecho que se está negociando que se está licenciando que se está vendiendo que se está recibiendo una tasa es distinta una tarifa una regalía son diferentes cuando yo estoy negociando una solicitud de patente en trámite a cuando ya tengo una patente concebida eso es uno entonces eventualmente lo que uno puede hacer es usted me paga uno un peso de regalías mientras está en trámite cuando ya se conceda entonces ya no me paga un peso sino me paga dos pesos me paga tres pesos me paga cinco pesos porque el derecho ya se ha concedido ya se ha consolidado y eventualmente le da a usted ese derecho exclusivo entonces la ventaja para que está adquiriendo la patente de invención aunque está licenciando una patente en trámite es que puede acceder al conocimiento técnico que está detrás de la patente de invención con la posibilidad de que cuando se concede pues no va a estar infringiendo el derecho de adquirir el titular de ese derecho de propiedad industrial el inventor o la compañía que tiene los derechos de propiedad industrial y va a tener la tranquilidad de que adicionalmente tiene ese derecho garantizado para poder seguir produciendo generando y por supuesto ese acceso a ese conocimiento pues es más barato porque mientras no se considera el derecho de propiedad industrial evidentemente no está consolidado y evidentemente su acceso debería ser más económico adicionalmente lo que hace uno paralelamente con la patente que lo soporta es negociar el know-how negociar el secreto empresarial que eventualmente está asociado al mismo otro derecho de propiedad industrial como mencionaba Christian en su presentación que pueden ser asociados al invento white papers bases de datos publicaciones reportes eventualmente cualquier clase de información técnica protocolos guías manuales que puedan servirle a la persona que va a recibir la tecnología o que quiera acceder a la tecnología poderla usar poderla implementar poderla aplicar en productos o servicios y que le va a servir adicionalmente para poder hacer eficiente entonces esos otros derechos de propiedad intelectual de otros otros intangibles que están asociados a la tecnología que están en proceso de patentamiento también los incluye uno en el contrato de licencia y sobre esos mismos también sea palanca para poder hacer un buen negocio de regalías que sea beneficioso para quien es el dueño de la propiedad intelectual y que está en trámite de la patente de invención y quien recibe la propiedad intelectual y pueda acceder a todo ese conocimiento y pueda usarla de manera más eficiente no sé si eso espera eso respondiendo a la pregunta y no sé que sea para complementar bueno perfecto voy a dar paso a la siguiente que se divide en tres está un poco larguita dice mis preguntas tienen como base la premisa de que en Colombia los softwares son susceptibles a protección intelectual ante la dirección nacional de derechos de autor como una obra literaria pese a estipulaciones que dictan obligaciones para que sean susceptibles al otorgamiento de patentes cuando tengan nivel inventivo a diferencia a diferencia de los hardwood cuya patente puede ser más viable dicho lo anterior surgen tres inquietudes la primera dice puntualmente en materia de códigos fuente que buscan los encargados en el estudio para otorgar patente la segunda podrían por favor darnos algunos ejemplos puntuales en el que se otorgue una patente un software para poder leer en caso de en que se basó la SIC o otorgarla en Colombia y tercero cuál es el alcance en materia de tratados o acuerdos suscritos por Colombia para la protección de marcas obras diseños patentes entre otros en el mundo entonces me regreso a la primera nuevamente si les parece puntualmente en materia de códigos fuente que buscan los encargados en el estudio para otorgar patentes a ver señor Ariza si tiene toda la razón en la las el software en Colombia se protege por los derechos de autor y de hecho la edición 486 excluye específicamente que sea el software como patente de invención lo que uno hace es corrientemente es incorporar el software como uno de los componentes de un invento implementado por computador que efectivamente puede tener una interacción como se lo señala entre hardware y software y al tener esa interacción entre hardware y software ofrece una solución técnica que no es que no es simplemente una operación mental sino que efectivamente se plasma en alguna clase de transformación o alguna clase de manejo que da un resultado distinto al que originalmente se tenía y que permite efectivamente catalogarse como una invención es decir como una solución técnica a un problema técnico si logramos hacer eso es susceptible que podamos estar en presencia de un invento implementado por computador y si es un invento implementado por computador que tiene un componente que es el software es susceptible de patente de invención pero además y refiriéndome específicamente a los códigos fuentes por ejemplo el código fuente en mi modesta opinión está insuficientemente protegido por el derecho de autor porque el derecho de autor lo que protege como dicen lo recordaba muy bien es la expresión de las ideas y no las ideas mismas la forma como está perdón escrito el código como está plasmado el código en ese orden así como está plasmada esa idea en el código fuente eso es todo lo que protege el derecho de autor pero la solución técnica que está detrás de ese código fuente que es al final del día lo que ustedes que desarrollan software quieren proteger es lo que insuficientemente protege el derecho de autor por eso es que nosotros sugerimos siempre que además de la posibilidad de proteger el derecho de autor que siempre hay y que de hecho ocurre casi que automáticamente una vez la obra esté plasmada en un medio físico es decir el código fuente de alguna forma es escrito en alguna parte en algún lado en alguna clase en la nube donde ustedes quieran en su computador donde ustedes quieran ya está protegido por el derecho del autor ya tiene una protección asegurada por el derecho del autor como obra como obra técnica sin embargo esa solución esa herramienta que el software provee para ayudar a solucionar algo o hacer algo particularmente que tiene un efecto técnico especial podría no ser suficientemente cubierto por un derecho del autor y es ahí donde creo yo que otros derechos de propiedad industrial podrían entrar secretos empresariales patentes de invención e inclusive diseños industriales cuando estamos hablando de interfaces gráficas de usuario o de gráficas de experiencia que se ofrecen a los que usan el software y que eventualmente a ustedes que son los ingenieros que se dedican a eso hacen un esfuerzo particularmente importante para hacer la estética para hacer para hacerla hermosa para facilitar la vida del usuario y que la usabilidad del software no sea tan complicada que tenga que escribir menos código que escuche este botoncito entre por acá que se despliegue un menú de esa naturaleza que tenga diferentes colores para poder diferenciar diferentes tipos de accesos etcétera esas interfaces gráficas de usuario o de experiencia también son suscriptores de un derecho que es el en el diseño industrial entonces el software como tal es cierto solamente la ley dice que se protege por el software de manera preferencial pero creo que la ley también permite esas otras formas de protección y de hecho en la industria del software es altamente necesario incorporarse en esos otros tipos de solución particularmente cuando estamos entrando en esa corta reducción industrial y el software ya no es simplemente código fuente sino adicionalmente estamos incorporando otros elementos de esas tecnologías que también tienen la dirección estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando de big data estamos hablando de internet estamos hablando de blockchain que también son susceptibles de incorporarse que también son software en términos básicos pero que también requieren esos otros derechos de propiedad territorial para poderse monetizar adecuadamente para poder ofrecer una protección mucho más sólida mucho más robusta que aumente su valor en el mercado y que eventualmente le permita tener una capacidad de competencia con productos parecidos similares superior en el mercado y que ustedes evalúan en ese momento lo que están ofreciendo internacionalmente componentes de software o localmente inclusive como el ejemplo que yo les puse en el caso que les conté efectivamente están apalancando ese desarrollo de software con otro derecho de propiedad industrial que también además del derecho de autor sirven para facilitar no solamente la protección sino sobre todo la monetización de eso que ustedes han desarrollado como código fuente como software y que efectivamente se sodía por tener un tipo de como derecho de autor pero que ahora necesariamente hay que sofisticarse si uno quiere monetizarlo mejor protegerlo mejor y ofrecerle una ventaja competitiva a sus consumidores y por supuesto a sus competidores bueno para complementar un poco la respuesta de Carlos y también algunos de los ejemplos que preguntaba Juan en este escenario de emisiones implementadas por computadores es muy común poder encontrar tipos de sistemas inteligentes sobre todo que pueden estar vinculados en automotriz particularmente los sistemas inteligentes que están incluidos en los carros para el control de los motores que puedan utilizar tecnologías de inyección para reducir el consumo de combustibles el tema de emisión de gases que puedan permitir ofrecer algún tipo de ayudas a los conductores o dispositivos de seguridad en general también en soluciones en casas edificios de los sistemas inteligentes que están vinculados a los esquemas de domótica que permiten que a través de la aplicación de un juego fuente de una aplicación de una serie de instrucciones pues pueda tener ese efecto técnico y esa solución a un problema a un problema en la vida real que tenga esa esa interpretación y ese ese impacto en una máquina en un hardware para que pueda ser considerado como una invención implementada por computador como lo mencionaba Carlos bueno rápidamente les voy a repetir la 2 y la 3 porque ya la plataforma se nos va a cerrar entonces la 2 dicen podrían por favor darnos algunos ejemplos puntuales en los que se le otorgue una patente un software para poder leer en qué se basó la SIC u otorgarla en Colombia como dije no son patentes sobre software son patentes sobre inventos implementados por computador y con el mayor gusto podemos básicamente mandar varios ejemplos hay muchísimos ejemplos de tema y sugerencias que básicamente busque eso implementar inventos implementados por computador en Google o en la SIC o en la base de datos de la SIC y seguramente va a encontrar muchísimos ejemplos de muchas de las compañías nacionales e internacionales que efectivamente están protegiendo inventos implementados computador tienen como componentes como uno de sus componentes software y lo invito a que los lea particularmente hay muchas muy interesantes en este momento que están saliendo protegiendo inventos implementados computador utilizando tecnologías transformativas como inteligencia artificial o blockchain que son intensivas en software y que de pronto le pueden dar una guía sobre cómo hacerlo en cualquier caso por favor no duden en consultarnos que con el mayor costo lo ayudamos en este tema si tienen una inquietud adicional bien la tres ¿cuál es el alcance en materia de tratados o acuerdos suscritos por Colombia para la protección de marcas obras diseños patentes entre otros en el mundo? no sé si la pregunta se refiere únicamente a marcas específicamente marcas obras diseños patentes entre otros en el mundo en patentes de invención como mencionaba Cristian anteriormente están los tratados nosotros somos miembros de varios tratados en patentes de invención somos miembros del tratado de cooperación de patentes el PST que Patent Cooperation Treaty que le permite a uno sustancialmente proteger su invención en hasta en 150 y pico de países en el mundo en ese momento con una sola solicitud patente con las marcas tenemos el protocolo de Madrid por ejemplo que nos permite básicamente poder extender la protección de nuestras de una marca a otras jurisdicciones con una sola solicitud con una solicitud ya sea que la marca esté en trámite o que la marca esté concedida es muy sencillo es muy fácil no hay ni siquiera que pagarle abogados externos para hacerlo ustedes pueden hacerlo directamente y eventualmente si no tienen ninguna clase de objeción de los países donde ustedes están protegiéndolo pues no tienen ni siquiera que contratar abogados en esas jurisdicciones en decididos industriales también hay un tratado de interacción de la OMPI en el cual infortunadamente Colombia todavía no es parte que nos permite igualmente hacer ese trabajo de protección internacional de decididos industriales en términos de derechos de autor hay varios tratados de la OMPI muy famosos muy importantes hay unos 5 o 6 tratados de la OMPI que permiten proteger los derechos de autor de diferentes en diferentes jurisdicciones en general no sea de los derechos conexos ya sea el uso digital de esos derechos de autor ya sea la forma como se puede utilizar para música o para algunas de las nuevas tecnologías que están ocurriendo las nuevas formas de distribución hay varios tratados internacionales de la OMPI ya es parte también y que me permite no usarlos a ustedes empresarios como colombianos solamente por el privilegio de ser colombianos pueden utilizar esos tratados internacionales y protegerse muy bien y adecuadamente y por favor úsenlos eficientemente es muy sencillo Perfecto Carlos muchísimas gracias Cristian muchísimas gracias hemos llegado al final de la sesión gracias a la audiencia también por acompañarnos recuerden que esta sesión quedó grabada entonces va a estar disponible posteriormente en nuestra página web en nombre del arte modura y se emprende barranquilla gracias a nuestros excelentes expositores y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final nos alargamos bastante disculpen pero pues bueno aquí estuvimos varios de los que iniciaron desde el principio pues en la charla con nosotros una feliz noche para Colombia una feliz noche para Carlos feliz día para Carlos inicias tu día y a todos hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!